Bienvenidos una vez más a Dragonhaste, el golpe de dragón, y contamos de manera fiel, seguimos contando de manera fiel con Rocío como Jarca, con Ares como Cornelia, con Rafa como Driel, con Naikari como Leorin y con Íñigo como Tizu, Pluma Gris. Vamos a hacer un pequeño resumen de la sesión anterior, si alguien quiere hacer los honores esta vez, que no sea yo, ¿lo permito? No, no, adelante. Vale. Yo lo voy a intentar, pero probablemente no diga lo que tengo que decir. Inténtalo, venga, ánimo. Subimos de nivel y fuera de cámara subimos de nivel y conseguimos cosas nuevas que no hemos podido probar, por lo menos yo no podía probar. ¿Qué más pasó? ¿Cómo empezó la sesión? Ah, nos fuimos de comp... No, eso es, tú sí. Y luego fueron a casa de sí, 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 Gerber, Gerber, y había ahí pues un montón de señores ilustres, y fueron Cornelia y Odriel, y fue lamentable y magnífico al mismo tiempo. Fue lamentable y magnífico, sí. Estuvieron ahí chapardeando sobre la dijeron que se estaba dirigiendo Renaer, Renaer, y le habían entrado en una cita, tuvo ahí morro con morro, mientras Tizu miraba, y no le gustó un pelo, una pluma, y Jarcadello porno. Después nos encargaron un hombre al que Cornelia, por algún motivo, hizo bullying otra vez, que se llamaba Gwyn. Porque Cornelia tiene claramente muchos problemitas, de los que no he hablado con nadie, porque eso es algo que repite, es un patrón. Fuimos a la ópera, donde un señor nos ofreció trabajo no remunerado, nos pagaba con Exposure, pero bueno, Cornelia no tuvo ningún tipo de respeto hacia él, y nos encargó a buscar a una mula, o era una yegua, era una yegua, una yegua inteligente, que hablaba, que estaba trabajando en uno de los campos del juego. Tiene un día sin inteligencia. Sí, 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 o sea, estaba más inteligente que yo. Tiene un día sin inteligencia. Pobre. Sí. No, yo soy gozo de inteligencia. Toma eso, yegua. Total, que la yegua esta, ahí Leorin consiguió algo de dinerillo como susurradora de yeguas. Cornelia estuvo encantada por haber encontrado este servicio para la naturaleza. Y después nos encargaron otro trabajo, no, perdón, la yegua resultó que había huido a alguien que probablemente fuera Yagra y alguien probablemente fuera un cobardo este que no me acuerdo ni lo mismo. David. Es decir, que iban a enviar a gente a los Cintas, no, a los Cintas, no, a los Cintas, nada para espiarles. Podríamos haber ido nosotros, yo creo, pero que no. Y intenté hacer espionaje con Yagra y me salió mal porque no me dijo nada normal ni nada. Pero bueno, coge y se fue. Y después de eso nos llamaron otra vez porque había una señora que era una librera que había tenido una encontraranza con un bicho extraño y había dejado a su gata a morir y se había tirado a la bebida para soportar ese acto tan egoísta que había cometido. Pobre mujer. Que entre medias, Jarca se hizo madre. Ah, es verdad, es verdad. Y Tizú, padre. Y Tizú, padre, les dio ya dagas, cosas que cortan, niños, porque hay un fantasma. Le diste tu daga de plata, ¿no, Tizú? Sí, les dio la daga de plata. Una de ellas. La otra tiene Leorin, ¿no? ¿Cómo iban las obras en el cabello de Suné? Creo que ya lo vamos a llamar el cabello de Suné. El cabello, espera, ¿el cabello de Suné o el cabello de Suné? No, el cabello de Suné, no, porque yo como los chitos Whips. ¿Qué cabello de Suné? Jarca se baña. Leorin puede ser Otaka. Se bañó, no, no, antes de la cita se bañó, perdón. Se bañó, fue limpia, olía bien, hasta Jarca le hizo, oh, tu pelo, ahora es como individual. Sí, fue un mazacote. Y había tres chavalines y yo pues dije, voy a intentar llevaros por el buen camino. Y Tizú estaba por ahí, así que como que no irán por el buen camino, pero bueno. Ya, Jarca nos dio una charla en plan, por favor, no los uséis como niños, por favor, por qué tenéis una mafia de niños. No los uséis como niños, usadlos como adultos. Pero es el mejor camino. Y ya estaría, creo que esta es la sesión que tuvimos. Bueno, nos ha ganado un porno a algunos de nosotros como pavo. Sí, es un invento guapo. Como pavo, es verdad. Yo me llevé una novela de un thriller, de espías. Sí, yo me llevé un libro que se llama Agenda Carnal. Agenda Carnal era, ¿no? Agenda. Sí. Porque he perdido los papeles. Sí. Por Edren. Y tenéis eso, un anillo de seguimiento y tenéis una especie de bola 8 que cuando la agitas te susurra cosas. ¿Cómo es bonitas? Le preguntas cosas y te susurras cosas. No, eso... Espero que no la diga, voy a explotar en tu cara. Eso... No lo sabéis. Tienes que agitarlo para saberlo. Vale. Pues ya estaría. Pues ya podemos jugar. Muy bien. Pues... Os encontráis de nuevo en el portal Bostezante. Ya es un sitio más que conocido para el grupo. Y... El día de hoy no hay mucha novedad. Y, de hecho, parece que lo único en vuestras agendas es ver qué tal avanza la taberna. ¿Pregunta? Sí. ¿Qué hemos hecho con los bichos que matamos? Porque Leorin tenía una sugerencia y es uno venderlo y el otro disecarlo para ponerlo en la taberna. Pues... Eso depende de... De vosotres. Sí, sí. Nos los llevamos. Vender uno, disecar el otro. Así es como mirar en los dueños, ver el chiringuito... En cosas. Si... Si... Yo no lo pondría como... En plan de... En el centro donde esté como plenamente visible porque la gente tiene que cenar y tal. No, como una bola de discoteca. Tan que se va girando. No sé. En plan de... Lo sacaría de vez en cuando. No, igual... Puede estar en el hueco entre la viga y el techo. De esto que... Tú entras y no lo ves, pero si te giras... ¿Lo ves? O... 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 Lo podemos poner ahí arriba, pero en plan de... Atado con un corte de la viga y a veces se cae. Claro, cuando le das una palanca y entonces cae. Vale. Vale. ¿Cómo lo vais a conservar hasta entonces? Podemos meterlo en aceite. A ver... Yo... A ver... Yo te digo... Probablemente haya un taxi del pista... No de guardia, pero sí que... Que tenga un horario... Interesante. Que para otros cuando es que se vayan por un armado. Así que... Igual... Podemos no meterlo en aceite. Pero bueno. Y digo yo que el otro a alguien le interesaba comprar estos bichos, ¿no? O sea, son como interesantes. Fijo que hay un nicho de esto. Este... El hombre que escribe guías de monstruos. Volo. Igual te los compra. Oh... Oh... Vale. Bueno, es una amenaza. Lo tengo mucho. ¿Qué... ¿Qué nos va a comprar si... Es... Es un muerto de hambre? Ya. Ya. Se lo podemos regalar. No. Árselo en el felpudo de su casa. Toca al tipo y se va corriendo. Sí, o en la cámara. Vale, pero solo... Podrino. Sí, le clavamos un cuchillo con una nota que ponga tú eres el siguiente. Bueno, pues... Entonces... Lo tenemos ahí guardado. Y vamos al taxi de vista de guardia cuando podamos. Este es. Y ya está. Vale. Y... Y eso. Y... Y luego pues sí, vamos a... Bueno, voy al menos. Yo voy a acercarme a la posada para ver cómo va. Sí, sí, vamos. Sí, yo quiero ir también porque además quiero comprobar si han mandado a las señoras el dinero. Sí. Y que tenemos a los niños viviendo allí. El cachín, cachín. Hay que ir a ver qué tal los niños. Y quiero ir a la librería. Tú. Se supone que tenemos que avisar al Mirt del que hemos salvado al gato de la señora. ¿O no? También. Sí. ¿Todavía? ¿Todavía es por la noche? O sea... Quiero decir, lo arrancamos directamente desde... No, creo que es el día siguiente. Es el día siguiente. Pero podéis saber... O sea... La gata... La devolvisteis. La señora estuvo. Presente. Sí. Podéis avisar a Mirt con el mismo... Nos estaba esperando fuera y entró y nos regaló porno. Sí. Podéis avisar a Mirt con el mismo pájaro que os ha dado. Esperad, voy a quitar las notificaciones de Discord. A ver si las puedo quitar desde el... Desde el móvil. Vale, creo que ya estaría. Eh, vale. Eh... Podéis avisar... Podéis avisar a Mirt con el mismo pájaro que os ha entregado. Pájaro, papel. Vale, vale. Que alguien escriba en el papel. Señora viva, bicho muerto. Dos bichos muertos. Señora viva, bichos muertos. Eso es. Todo bien. Y no especificáis... No especificáis... Gato... Vivo. Gato vivo también. Gato... Todos enteros. Eh... Y le dibujo uno de los bichos. Luego... Sí. Sí, sí. Vale. Pero pone el gato para escala, que si no igual se asusta. No. 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 No está bien. Ya está. Y que huele. Vale. Muy bien. Pues ahora sí. Eh... Ya es el día... Ya es el día siguiente. Lo que os he dicho. No tenéis... No recibís ninguna respuesta. Más que... Bueno, sí. Recibís una respuesta de agradecimiento. Y el pájaro... Eh... Se... Se dis... Se disuelve en una nube de ceniza. Después de recibirla. Así que... Parece que no quiere que contactéis... Por ese método con él de vuelta. Eh... Y no parece mandaros... Más mensajes a lo largo de la mañana. Así que... En apariencia estáis libres. Vale. Pues vamos a... Yo voy a proponer... Eh... Bueno, chicas. No sé vosotros. Pero a mí me gustaría... Asegurarme de que... Tenemos dinero y que la... Eh... Obra se está llevando a cabo. Y que... Esos niños... No han perdido juego en el local. Y que Tizu no los ha corrompido. Y los ha convertido en... Asesinos. En un marco rápido. Asesinos, asesinos. Sí, tan rápido. O sea, la Tizu es así de maravillosa. Por mí vamos... Yo quiero mirar a ver dónde podemos colgar... El bicho ese. Al que le metí la flecha por el ojo. Vale. ¿Podemos dejar la flecha... En el bicho? Para más... Con más vertencia para el siguiente. Sí. Vamos, vamos para allá. Me encanta que vuestra taberna sea de Shune... Y sea los que habéis de Shune... Y luego tengáis... Eh... Observadores... A ver... Clavados... En la puerta... Cuando vengan del templo de Shune para... Para... Pues para darnos un... Para ojear... Cuánto van a poner... Y qué... Cuánto arte van a mandar... Pues no lo... No lo ponemos... No lo sacamos. A ver... También es una forma de decir... Miradlo seguros que estáis en esta taberna... Que... Que estos bichos... Están mu muertos... Ya veo... Y que vengan más... Que se añaden a la colección... Ya veo... Ya veo... Un... Un... El amor... Oh... Oh... Es un templo de la belleza... Es un templo de la belleza... O sea... No le vamos a burlar... Pues le pones un lápiz... No vale... No vale... Ay... Tú... No tiene cuello... Pero tiene muchos ojos... Podemos hacerle eyeliner... A todos ellos... Y un poquito de máscara de pestañas... Me encanta... Si queréis ponerlo... Podéis intentar hacer... Una escultura... Bonita... De... Un guerrero... Con una armadura bruñida... Lanzando una flecha... Y que... Parezca como... Una gran escena épica... Eh... Paralizada... En el tiempo... Entonces trae... Un gran guerrero... Y dice... ¿Qué? No... El guerrero... No tendría por qué ser... Real... Podría ser... Una escultura... Simplemente... Hmm... Me parece buena idea... También hay belleza... En la forma de pelear... A nosotros nos enseñan... A pelear con belleza... O sea... Los movimientos... Deben ser armónicos... Y... Signos de ver... Y se supone que tú... Peleas con belleza... Adriel... Bueno... Sé pelear... Pero... Supongo que no eres mejor... De los hermanos... En... En... Pero... Que... No estoy intentando meterme contigo... Eh... Simplemente... Que... Bueno... Te he visto pelear... Y... Eres... Efectivo... Y... Inquietante... Intimidatorio... Pero... No... Exactamente... Bello... Aunque tú eres muy guapo... Eh... Eso hay que decirlo... No, no... Pero mis formas... A la hora de pelear... No... No son grátiles... Y... Seguramente... Que carecen de la belleza... Y de la futileza... Que... A ver... Pero el nacido está... Todo guapo... Eso cuenta como Bello... Tizu... Tizu... Tizu le dice... Pelea bonito... Feo... No importa... Tú gana... También... Bueno... Tengo el favor de la diosa conmigo... No... No hay nada más... No hay mayor bendición de tu diosa... Que llegar vivo al final de la pelea... Eh... Sí... Yo lo digo porque quizás poner el bicho solamente... No me parece como... Muy bonita... Pero un guerrero de los hermanos de la Rosa Rubí... Peleando contra él... A ver... No se me lo ha pegado yo... Ni la Rosa ni el Rosso... Qué decir... Podemos poner una estafa de Leori... Matando a ese bicho... Podríamos pisar... Posar los cinco para un óleo... Para un óleo... Sí, pero un retrato... Sí, pero eso supongo que costará un pastor... Y de momento no tenemos ni para... Quitar el moho de las paredes... Vale... ¿Sabes cómo va? La vaina... Vamos a mirar, ¿no? Porque... Pues sí... Pues... Vamos... Cogemos un... Carraaje... Sí... Me he mal acostumbrado ya... Vale, pues... Pues cogemos un carraaje... Pagamos a escote... Son cinco cobres, ¿no? Sí... Tres cobres cada uno... Ah, tres cobres... ¿Cada uno? ¿Cada uno? Madre mía... A esta ciudad... ¿Cada más cara? Qué robo, qué robo... Madre mía... Un estudio por 20 monedas de oro al mes... Pues... Como si lo viera... Los precios varían de día a día... Es un mercado libre... Yo creo que no estoy en el que pueda... Vigir mi clave... Eh... El clave mientras estoy... Y me baño... Esos de... Vale, pues... Llegáis... Llegáis a... Al callejón del caráneo de Troll... Y veis... Eh... Abiertas de par en par... Todas las ventanas... Y las puertas de... De la taberna... Como que están aireando... Y notáis un olor a... A barniz... Un fuerte olor a barniz... Y a nuevo... ¡Muy rico! Y... Justo os encontráis... A... A Tali... El semielfo carpintero... Que está colgando un cartel... En la entrada... Eh... Un cartel que está tallado... Eh... Eh... Muy delicadamente... Y de forma muy detallada... Con... Eh... El cabello como de una mujer... Y entre las hebras del cabello... Podéis leer que pone... Eh... Los cabellos de... De Sune... Y lo dejo así colgado... Es... El... El texto está pintado con... Con pintura... De un tono así dorado... Y los cabellos están pintados de rojo... Pero el resto es... Eh... Madera oscura... El... Veis que... El cartel se mece con un sonido bastante... Eh... Acogedor... De... Que habéis escuchado en otras tabernas... Se mece con el viento... Quiero decir... Vaya Tali... Es... Precioso... La verdad... Eh... Te dijimos que hicieras algo así... O... ¿Nos vas a curar? No... Es parte... No... Es parte del... Es parte del trato inicial... ¿Ah sí? Ajá... Ah... ¿Sí? Sí... Ah... Eh... ¿Podemos mirar dentro? Claro... Quiero decir... Es... Es vuestro... Ya... Bueno... Lo decís por si estamos... ¿Cómo va la cosa? Pues... Eh... Acabamos de terminar... El cartel era lo último... Pero... Ayer nos dijisteis que van a ser otras dos semanas... ¿Cómo lo habéis hecho? Porque... Se me ha olvidado deciros... Que... No ha pasado un día... Sino que han pasado... Varios días... Pero ahora ya lo sabéis... No... Ok... O sea... A ver... A ver... O sea... Desde la noche de la pelea con los vixos... Esos feos... ¿Han pasado cuánto tiempo? Sí... Perdón... Han pasado unos días... Que se me ha ido la pinza... Hemos estado demasiado cerca de un agujero negro... Sí... Sí... Eso ha sido... Eso ha sido... Eso ha sido... Vale... No me juzguéis... Se me ha ido la pinza... Eh... Quería decir antes que... Que... No pasa nada... No habéis tenido noticias de Mirte en varios días... Y que eso ha dado pie a que avance en la... La obra de la talarra... Mi cita tampoco ha dado señales de vida en... ¿Cuántos días? No... Tu cita ha dado señales de vida... Tu cita... Te ha enviado notitas... Me ha enviado notitas... ¡No sé leer! ¡Imbécil de mierda! ¡No sé leer! Yo te las leo... Yo te las leo... Yo te las leo... Eso... Yo te las leo... Yo te las leo... Eso Leorín... Eso Leorín... Eso Leorín lo sabe... Tienes que marcar con una X... Ah... El Ciener sabe que no se leo... Ay... Yo qué sé... No me ha preguntado... No me ha preguntado... No lo sabe... Y te está mandando cartas y dirá... ¿Por qué no me contesta? Y te escribe otra... Y claro... Además... Yo no se las estoy diseñando a nadie... Yo las estoy guardando... Ah... Vale... Yo te las leo... No, no... Yo se las oficina... Si te vuelves a dejarme mantequilla... No, no, no... Esta es una cosa rara... A ver... Que si alguien ha hecho algo importante en este tiempo... A parte de enviarse... De recibir notas que no puede leer... Me lo puede decir ahora... ¿Vale? ¿Vale? Cornelia... Cornelia sí que ha preguntado por un... Posar para un retrato... Para mandar un retrato... Para mandar un retrato... Para mandar un retrato y una carta... Vale... Muy bien... Pues eso supongo que... Bueno, depende de... ¿Qué calidad quieres que tenga el retrato? Depende del presupuesto que me den... El presupuesto más barato que encuentras... Son... 50 monedas de oro... Pero por lo que ves en el escaparate... Sabes que el retrato se va a parecer a ti... Pero no mucho... No, entonces no merece la pena... Necesito... Necesito que sea de calidad... Voy a ahorrar más... En este caso... Eh... 100 monedas... De calidad sería 100 monedas de oro... Las pago... Vale... 100 monedas de oro... Y voy a mandar un retrato... De... 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 De señora noble piti... Y... Se lo voy a mandar con una carta... A mi familia... Que ya te detallaré los contenidos... Explicándole lo bien que me va... En... Donde estoy... Que no lo especifico... Muy bien... Que no tiene motivos para preocuparse... Y aparte de eso... Voy a ir donde... El tesoro del dragón bibliófilo... Y voy a comprar... Libros sobre cómo llevar un negocio... Y ser fiscalmente responsable... No... No... Eso es... Básicamente... Vale... Te da... Encuentras varios tomos... Que te pueden servir... Y me aseguro de que no son porno... No... No son porno... En el dragón bibliófilo... Eh... La sección... La sección erótica es muy reducida... Vale... ¿De acuerdo? Yo... Tengo... Como... Cuatro o cinco cosas que hacer... Eh... Naikari... Creo que... Sí? Me está entrando... Eh... Audio... Por tu... Por tu micro... Creo... ¿Me halles? ¿Me halles? Sí... ¿Ahora? ¿Hola? No... No... Ahora sí... Vale... Es que... Es que... Quiero decir... Cada vez que hablaba... Me salía el... Ahora ya no, ¿no? Bien... No... A ver... Eh... Pues... Quiero... Eh... Hablar con los niños... Para asegurarme de que están bien... Y que no la están liando... Y que lo que sea que les dice Tizu... No... No la escala... Eh... Si hace falta les doy dinero... Para que coman... Etcétera, etcétera... Y... Me aseguro de que están... Más o menos bien... Eh... Quiero... Buscar personal para la caverna... Entrevistas de trabajo... Uh... Quiero hacer... Bueno... Voy a poner un anuncio... En algún lado... Donde pueda encontrar... Empleados para la caverna... Y voy a... Voy a intentar buscar... Alguien... Eh... Que... Que sea caballero... Mientras yo estoy... Pues... Yo que sé... Haciendo cualquier otra cosa... Porque... No creo que vayamos a estar trabajando... En la posada... Todo el día... Nosotros... Que... Siendo... Siendo... Cinco socios capitalistas... Y... Y teniendo que pagar... Eh... Empleados... Vamos a tener que... Sacar mucho dinero... De esa... De esa posada... Para que rete... Pero bueno... Eh... Y también quiero... Pues... Eh... Irme por ahí... Jugar las cartas... Y... Y... Intentar timar un poco a la gente... Para hacer dinero extra... A donde sea ahí... Y... Eh... Voy a... Acercarme al templo de Shune... A la zona de los baños... Con mogollón de ojo... En plan... Para ver qué pasa... Y... Tantear un poco... La zona... Y si puedo... Preguntar... Por ahí... A ver... Si se conociera... Una tal... Tariel... El Fasolar... Pero en plan... Intento que... 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 No sea muy evidente... Que estoy... Buscándola... Simplemente estoy... Haciendo preguntas... Hazme una tira de investigación... Muy buena encima... A ver... Investigación... Y ahora... Veréis... Cuando se saque algo del bolsillo... Van a saltar 5 notas... Bien... ¿Qué has sacado Ro? 10... 10... Eh... No te saben decir mucho más... Que... La vez que les mencionas que te encontraste con ella... Dicen... Parece que se acuerdan de ese momento... Pero... No saben que fue de ella después... Ah... Vale... Vale... Gracias... Pues nada... No vuelvo a... La postura del clan... Sal... Vale... Pues... Retomando la... Bueno... ¿Dónde queréis hacer las entrevistas de trabajo? Un flashback... Eh... En el mismo portal bostezante... Supongo... ¿No? No... O si ya está terminada... En nuestra propia taberna... ¿No? Pero bueno... Quiero decir... Lo de las entrevistas de trabajo... Que ha pasado... Mientras estábamos esperando a que terminasen... La taberna... ¿No? Como queráis... Como queráis... Ah... Lo hemos hecho en el portal... En el portal... Lo usted hace... Eh... En... La habitación de alguien... Supongo... Para no estar allí... En mitad de otra posada... Mientras... Competimos... Con esa posada en la que estamos... Vale... Ah... ¿Qué pones en el... En el anuncio? Bueno... Busca personal... Para una taberna de próxima... Apertura... Razón... En... Ponemos el barrio... Igual... ¿Cuál era el barrio? Eh... El callejón del troll... El castillo... Ah... Era... El... El distrito... ¿En qué distrito estaba esto? ¿En distrito marítimo? ¿Puede ser? No... No... A ver... Pero voy a mirar el mapa... Que está en... En rol 20... Era... ¿Cómo cojones me han llegado las notas? A ver... Os voy a enviar el mapa otra vez... Para que lo tengáis ahí presente... Vale... Ya estáis en el mapa... Es... El distrito... El distrito norte, sí... Ah... El distrito norte, eso es... Sí... Pues eso sí... Que... Que... Se busca personal... Que... Haremos entrevistas... A tal y tal hora... Preguntar por Jarca en el portal postezante... Preguntar por Jarca en el portal postezante... No dar motivo de... O sea... No mencionar el motivo de... Del... De... Las... Del anuncio... Vale... Cuanta... ¿Qué puestos vais a dar? O sea... Que... 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 Que puestos de trabajo esperáis... Re... Re... Rellenar con las ofertas... Bueno, o sea... Con las entrevistas... A ver... Digo yo... Que... Alguien que se ocupe de la cocina... Alguien que se ocupe de la barra... Y... Gente que... Sea camarera... En plan... Dos personas... Veis... Como de grande es... Es... Es la taberna... Pues os voy a enseñar la taberna... Os voy a enviar ahí... Y lo voy a enseñar... En... En... El streaming... Vale... No es tan grande... No es... No es súper grande... Por una persona... Igual podemos pasar sin camarero... Sí... Sí... Al principio... Que se levanten y pidan... Por eso... Pues... Pues... Una persona en la cocina... Y otra persona en la barra... Y está... A ver... En el... ¿Cómo se llama esto? En el... En el... ¿Portal agustizante? Esto... No hay camarero... Sí... Sí... Hay varios... Hay una camarera... Pero es más grande... Está Durnal... ¿Hay una camarera? Y luego hay una camarera que es Bonnie... Que es amiga de... De Cornelia... Aunque todavía no... No ha salido... De hecho es la... La camarera que suele servir es Bonnie... Da por eso... Da... Eso por hecho... Y luego... Hay más... Hay más... Eh... Están... El... Tres cuerdas... Que es el bardo... Que es un regular... Tres cuerdas del camarero... No... Pero es bardo... Yo soy mejor... Sí... Es un poco regular... Y luego están... Tiene algún camarero más... Tiene cocinero... Pero... Pero también es que... El portal abastazante son tres plantas... Son tres plantas de taberro... Ya, ya, ya... Por eso... Entonces... Tiene... Pero las plantas de arriba... ¿Qué hay? Mesas... Mira, te enseño... Es que... Una imagen del portal abastazante... Para que la veas... Igual... De cara al futuro... Eh... La mansión tiene un jardín... Frontal... Entonces... Podemos ponerte a raja... Y así... Mira... ¿Se ve? Ah... Esto es el... Esto... Esto es el pozo... Vale... Y luego hacia arriba... Son... Tres... Eh... Es como un loft... Son tres plantas abiertas... Eso es... Vale... Chicos... Eh... Podemos... Bueno... Antes de abrir... Deberíamos limpiar el jardín... Porque creo que está lleno de maleza... Y de... Vete a todos a ver qué... Yo me encargo... Guay... Y... Y podemos... Sacar unas... Mesas y sillas... Aunque tendríamos que comprar... El mobiliario... Y... Y yo qué sé... Poner una carpa... No, no... El mobiliario estaba incluido... Os han hecho... Os han hecho... Masas y sillas... Pero... Pero... Si queremos poner en el jardín... Ah, no... Eso es un extra... Eso... Os han hecho solo el interior... De la taerra... Vale... Pero digo para... De cara al futuro... Para tener más gente... Y entonces ya contrataríamos... Vale... Antes de nada... Deberíamos investigar esto de... El fantasma... Sí... A ver... Das... Eh... Los niños... Dicen que hay un fantasma... Y son niños... ¿Odriel? No sé... Hay sitios... Encantados... Que... La gente... Que... Visita con frecuencia... Bueno... ¿No dices que no que era el anterior dueño? ¿Harka? ¿Perdón? ¿No dijeron que era el anterior dueño? Sí... A ver... Sí... A ver... Yo digo que... El que esté encantado... En verdad no es un problema... Porque... Nuestra competencia... Que conozcamos de primera mano... Es... Un lugar del que salen... Trolls... Y... Unos... Mosquitos... Del horror... Creo que... Eh... Los... Bebedores y comedores... De... De... Aguas Profundas... Están más que acostumbrados... A... La posibilidad de que haya... Eventos sobrenaturales... Y probablemente violentos... Vale... Pero sí que estaría bien... Mmm... Conocer a este fantasma... Y asegurarnos de que... No va a intentar... Asasinar a nadie... Porque... Excepción de espiritismo... Excepción de espiritismo... Excepción de espiritismo... Bueno... Se me ocurre... Por la mañana... Se me ocurre... Que... Quizá pudiéramos investigar un poco... Sobre... La mansión... Y saber... A quién pertenecía... O... Podemos... O podemos... Contratar... A algún tipo de medio... Eso cuesta dinero... Ajá... Yo no quiero gastar mi dinero... Vale... Porque... Cualquier claribol... No podemos contratarle a Polo... Polo... O... Podemos no... ¿Qué has hecho Adriel? Podemos preguntarle a Polo... A quién la compró... A ver si... Supone que él tiene hecho una investigación... Más tan importante... Sobre este sitio... Que para algo lo compró... Pues que no sabe... Bueno... Le puedes decir a Renaer... A ver dónde está Polo... No sé dónde está Renaer... Así que... No ha sabido nada de él... ¿El qué? ¿El qué? No ha sabido nada de él... ¿Me habéis visto con él? No... Yo no lo he vuelto a ver... Qué desgraciado... Pensaba que habíais quedado... Bien... Después de aquel... Ya haber... Que os habíais... Listo... Sí... Pero bueno... Pues es una sala de citas... Divertida... Y ya está... Ah... Me parecía como que... Que... Te gustaba... Me... Me puede gustar cualquiera... Cualquier noche... ¿No? Bueno... Conmigo nunca has intentado ligar... Por la noche... Es una de él... Que estoy ligando contigo... Yo ligo contigo... No... No... No lo entiendo por él... Me refiero a que no es... Que alguien me ponga una cerveza... Que tengo que ponerme a ligar con Adriel... Ahora mismo... Que no... No... Que sí... Pongo algo... Boni... Boni... Una cerveza por favor... Yo... Yo me inclino a eso sobre Adriel... Y le digo... Supongo que... Vosotros... Eh... Los... Sacerdotes de Sumne... Estareis... Bueno... Cubiertos... Al respecto... No sé... Tendréis algún tipo de protección... Contraladillas... ¿No? A ver... En el templo... Pues... Sí... Porque... Eran rebaja... ¿A mí? Hombre... Digo yo... Si no hacen rebaja sus propios paladines... Normalmente... Si eres del templo... Te lo hacen... Gratuito... Porque estás... Trabajando allí... Todo bien... Me voy a ver si... Si alguien... Contesta... A las entrevistas de trabajo... Voy a... Ayudar a Jarca... Con estas entrevistas... Os dejo solos... ¿Palo? Vale... Dame un segundín... Mientras... Mientras me voy... Le digo a... ¿Sabes lo que más me jode de todo esto? Que... Prácticamente... Las primeras palabras que me... Que me dijo... Leorin fue... Bueno... Estas dos ya están ligando... Y solo porque... No sé... Te dije alguna... Alguna tontería... Porque si no estoy... Al centro de atención... Me aburro... Leorin... Es... ¿Qué estás ligando? No... Hasta que llegue la cerveza... Necesito estar borracha para ligar... Eso es muy triste... Eso es muy triste... Espera... Te voy a enseñar... No quiero que ligues conmigo... Y menos borracha... Joder... Leorin... No ligues conmigo... Leorin... No bebas... Leorin... Que no le robes al muerto... Es que todos son... Quejas... Leorin... ¿Dónde está Renae? Yo que sé dónde está Renae... ¡Qué pesaos! ¡Qué pesaos! Leorin... ¿Echas de menos a Renae? ¿El qué? ¿Qué? No te escucho... ¿Echas de menos a Renae? No... ¿Echas de menos a Renae? Si le echase de menos... Lo hubiese ido a buscar... Supongo... Pero no tengo tiempo yo para las cosas... No tienes tiempo... Porque estás muy ocupada... Con el de la caverna... Y... Esas cosas... Claro... Pero vamos a hacer unas entrevistas, ¿no? Vamos allá... Me levanto... Vamos a hacer entrevistas... Pero tú no ibas a ligar con Odriel... Pero Odriel no me deja ligar con él... Odriel, venga... Que estás muy serio... Necesitas una alegría... Déjate ligar... Cuando... Cuando... Tengo necesidades de este tipo... Sé cubrirlas... Sí... No hace falta que... Leory... Sigue conmigo... Sabe cubrirlas... Creo que... Creo que... No he oído nunca... Una... Manera... Más... Terrible... De referirse... A la masturbación... Y me voy... Ahora sí que me voy... Yo voy a ir tras a Harkar... En plan... No quería saber yo más de esto... Odriel... Eres feliz tú solo... Yo te apoyo... Y me voy tras a Harkar... Creo... Que Leory... No está llevando bien... El silencio de Renard... Le digo a Odriel... Podríamos intentar ir a hablar con él... Y bueno... A lo mejor aquí nos dice dónde está Bolo... Voy a escribirle a Renard... Una nota que le voy a mandar por mensajero... Y le pone... Muy feo... Jugar con los sentimientos... De... Una... Pobre muchacho analfabeta... Hijaos... Darle esperanzas... Y luego... Ignorarlo completamente... Durante semanas... ¿Quién te crees que eres? Podrías estar como mirando por encima del hombro... Lo que vas escribiendo... En plan... Terrible... Terrible... Me veo... Terrible perrío... Parecías un tío decente... Pero... Eres un saco de mierda... Como los demás... ¿Qué? La alta sociedad... Va a saber sobre esto... ¿Crees que se ha intentado aprovechar de Leori? Que más me parecería... Ah... Pensaba que sería alguien... ¿Quién se ha aprovechado? Pero... No... Yo no quiero decir... Que se haya aprovechado de Leori... ¿Qué pasa? ¿No quieres responder a Leori? Sí... Sí... Espera... Te lo firmo yo... Vale... Si me refuerzo... Odril hace la firma como... Muy rococo... ¿Sabes? O sea... Letra y... Caligrafía... On top... Eso es... Y... Posdata... Ella ya soñaba con una vida contigo... Monstruo... Y luego... Eh... Esto se lo estás diciendo a Leori... Como un vasito de... Un vasito de agua... Y... Suelto como... Como unas gotitas... ¿Sabes? Como lágrimas... Yo sí en la jarga... Me resulta curioso... Cornelia... Siempre terminas añadiendo... Como un toque super personal a las cartas... En una de ellas... La besaste... Ahora... La enoja... No entiendo por qué la enojas... A ver... Si no vas a añadir un toque personal... ¿Para qué estás escribiendo una carta? La verdad es que es cierto... Es como muy bonito, ¿no? Entregar parte de ti... En la carta que escribes... Claro... Tiene que sentir como que si... Cuando alguien recibe una carta... Tiene que sentir como si lo hubieras abofeteado... O escupido en la cara... O por lo menos... La mide un poco... Yo también... ¿Debería... Lamer la carta? No... Da igual... Odriel... Vamos a buscar un mensajero... Y vamos a mandarle a esta rena, eh... Vale... Yo entras tanto... Voy... Voy a la barra con... Con Leorín... Y... Bueno... Estoy ahí para ver si Durnan me dice... Si... Si hemos recibido algún... Si he recibido algún mensaje... Alguien que quiera hablar conmigo... O lo que sea... Por lo de las entrevistas... Aunque no le digo... Por las entrevistas... Para abrir una posada... Que no es esta... Eh... Bueno... Es una posada... Es una taberna... Y le digo a Leorín... Mmm... Mmm... Más picada... ¿No? Algo sí que te gustaba... Ese renaer... Sin más... Bueno... Bueno... No sé... A mí... Si viniera... Alguien a buscarme... Tan... Bien... Preparado... Y tan elegante... Y me llevase por ahí... A ver... Unos esqueletos flotantes... Mmm... A ver... Soy una genesis de fuego... Pero... Eso me daría... No sé... Calorcito... Bueno... Pero que ya os dije... Es mala persona... ¿Ve? Seguro... Es... Mala persona... Ya lo dije... La gente rica... Es mala gente... A ver... Sí... Claro... Si no... No serían ricos... Pero... Pero es... Yo soy mala gente... Pero de otro tipo... Sí... Quiero decir... Incluso las malas personas... Pueden... Querer a otras personas... Y tratarlas... Mediadamente bien... ¿No? Sí... A ver... Yo quiero mucho a Tizu... Y soy mala persona... Sí... Bueno... A ver... Sí... Quiero decir... No diría que eres mala persona... No quieres matar a la gente... No... 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 Es verdad... Bueno... Ya me entiendes... Mmm... Somos... Malas personas de otro tipo... Que no... 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 No sé... Y entonces... Aparte lo de ser rico... Ehm... ¿Qué otra cosa mala tiene Rene? Aparte de lo que... Lo de que... Bueno... No te ha... No te ha mandado señales... Ni nada... Ehm... Es amigo... De gente... Era... El... El... El bolo... Cierto... Sí... Es verdad... Flon da mal rollo... Yo... Yo sí sé que... Alguien se junta conmigo... Digo... Bueno... Esta persona... Entonces... Pues... Igual... ¿Por qué hablas así de ti, Leore? Así como... No sé... Estás... Todo el tiempo diciendo que eres mala persona... Y que... Si alguien se juntase contigo... Eso... Es... Significa que... Pierde... Interés... O... Estatus... O... Integridad... Algo como así... O sea... Pero... Mírame... O sea... Quiero decir... Oye... Desde que te has lavado... Tampoco estás tan mal... A ver... De aspecto no... Claro... A ver... Yo a mí los viejos digo... Vale... Bien... Vamos bien... Pero... No es que sea yo aquí... Una santa... Desde luego... Y... Tampoco recuerdo haber hecho un mal relevante... Ni bueno... Y... Y... Es que es verdad... Es de mala gente... No sé... No... Es lo que es... Simplemente... Ya bueno... Pero... ¿Qué es lo peor que has hecho? Lo peor... ¿Qué he hecho? Es que depende... De cuál es... Para ti... O sea... Para ti que es algo muy malo... Porque... Depende de qué... De qué... Muy malo... Supongo que... Ganarte la confianza de alguien... Y... Y... Saber que... Vas a... Causarle... Eh... Un grave perjuicio... Y que... Estás trabajando activamente para... Prácticamente arruinarle la vida... Y... Incluso... Cogerle cariño a la persona... Y... Saber que... Que... Vas a hacerle... Muchísimo daño... Y que... Vas a sentirte mal... Cuando lo hagas... Y aún así hacerlo... ¿Has hecho tú algo de eso? No... Ah... Es que me ha sonado un poco personal... No... Y lo han hecho... No... Es... Son cosas que... Yo qué sé... Que... Lo catan los bardos... Es... Es... A ver... No... No me suelo quedar tanto... Tanto tiempo... Como para que me dé tiempo... A... A hacer todo eso... Pues sí que es verdad... Que me gana la confianza de la gente... Y les digo... Sí... Mmm... Sí... Soy experta en yegoas... Mira... Yo te ayudo... Y luego... Y me voy corriendo... Ya bueno... Pero en este caso... Tampoco se puede decir... Que perjudicaras gravemente a ese hombre... No... Seguro que... Ha habido más suma... De dinero... Y luego esa persona se enfada... Y dice... Te voy a matar... Y hago... Y me voy corriendo de la ciudad... Que no me quiero morir... Ya... Bueno... A ver... Aún así... Creo que... No sé... No me pareces... Una... Tía... Terrible... Dentro de la escala de... La gente... Que... Es un poco lamentable... Pues... Sí... Tú estás... Un poco por debajo de mí probablemente... ¿Por debajo de ti? Sí... Quiero decir... Que eres menos... Terrible que yo... No, sí, sí... Pero... No sé... Me extraña que me digas eso... Bueno... Creo que... Me has visto matar gente... Bueno... A ver... No es que vayas por la calle... Y digas... Que ganas de matar... Ya que estudies a alguien... A ver... Quiero decir... Las circunstancias... A ver... Aunque yo esté más o menos de acuerdo... O... Yo lo haría o no lo haría... Que no lo haría... Entiendo perfectamente... Tus motivos... O sea... Quiero decir... Mmm... No... No sé... Lo entiendo... Sí... Pero... Por no cargarme a cierta gente... Considero que... Considero que tener esos remingos... Con ciertas personas... Es ser... Algo idiota... Pero... Si algo... Si algo he aprendido largo de este tiempo... Es que... La gente más idiota... Es la gente más buena... Cuanto más tonto eres... Más... Inocente eres... Más... Dispuesto a hacer cosas buenas... Eres... Y... Cuanto más visto eres... Peor eres... Porque... Porque... ¿Para qué? Supongo... Sí... Porque el mundo es una mierda... Y para qué te se esfuerzan a hacer cosas buenas... Si te van a joder igual... Sí... Pero... Aun así... No sé... Mmm... Tú no matas a gente... Y... No te importa... Mmm... Provocar... Un problema... O... A... Crearte un problema... Que te va a perseguir... Y probablemente te acabes mordiendo el culo... Uh-huh... Sí... Si puedes evitar... Mancharte las manos... Eso a mí me parece que es... Estúpido... Pero... O moradoso... Supongo... O menos malo... Ya entiendo... Bueno... Pero al final del día... Estúpido... Tiene más peso... Tiene más peso... Porque esa persona... Aunque no me lo haya cargado... No es que vaya a venir a darme las gracias a las... Es más... Probablemente me persiga... Me intenta apuñalar... Entonces... Estás... Estás de acuerdo conmigo... Sí... Claro... Es más tanta que... Mala persona... Por tanto... Eres... Sí... Soy imbécil... Sí... Vale... Vale... Podemos quedar en que soy imbécil... Por tanto... Y al menos... A mi modo de ver... La gente imbécil se merece buenas cosas... Porque... Si eres tan imbécil... Como para... Hacer cosas... Buenas... Pues supongo que te mereces cosas buenas... Y quizá... Renaer... Sea un tipo... Un poco imbécil... Y... Por eso os merecéis mucho... No lo sé... Bueno... En todo caso... Por no llamarte es un imbécil... Pero... Yo creo que... Eh... Quizá... Deberías... Aprovechar... Un poco... La... Posibilidad... De... Bueno... Aprovechar... Que alguien... Se interesa por ti... Genuinamente... Y... Sí... Como cuando Cornelia... Me ha regalado este... Y no sé muy bien por qué... Y dice que somos amigas... Pues sí... Pa' delante... Supongo... Igual está... Igual está intentando llegar contigo... Joder... Ya es verdad... Si no porque me... Si no porque me regalarías de traje... Te... Te hago así... Digo que estoy de broma... A ver... Quizá sí... Quizá intenté llegar contigo... Pero... No me da la impresión... Y además... No... 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 Sí... A ver... Esas formas... Ha venido a día la entrevista... O no ha venido a día la entrevista... O no ha venido a día la entrevista... Durnan... Durnan que lleva ahí esperando Como 10 minutos mientras habláis Sí, ha llegado alguien ¿Tiene tres pisos de taberna que atender? Pero Durnan no lo sube Durnan está en la de abajo A Durnan no le gustan las escaleras A Durnan no le gustan las escaleras No, no Sí, han llegado varios mensajes Léelo, o lo que sea O que nos cuente No me voy a No, leo vuestra correspondencia Bueno Coge un cajón y da la vuelta Y os dejo ahí los papeles y se va Vale, pues Ves varios papeles Que tienen Con diferentes Grafías Desde gente que se ofrece Como cocinero A gente que se ofrece para servir mesas Gente que se ofrece para Hacer cócteles o bebidas Gente que solo se ofrece para limpiar Y gente que se ofrece también Por temas de entretenimiento Y gente que no tiene absolutamente nada que ver Con el tema de servicios en la taberna Pero que pruebas fuerte igualmente Vale, pues Creo que Habíamos puesto algún tipo de día En plan En anuncio Las entrevistas eran a tal hora, tal día ¿No? Sí, ¿no? Sí Vale, pues Pues nada Voy a echar un vistazo a ver Las credenciales de esta gente Y tal Voy a Sentarme en la mesa Y seleccionar las que Mejor pinta tienes Se las paso también a Cornelia Y a Odriel Para que le echen un vistazo Y Voy a intentar Pues seleccionar Donde Vaya, esta persona dice Que tiene cinco años de experiencia En no sé dónde Esto nos interesa Vale Es como Vaya, este señor es electricista Hay gente que incluye Hay gente que incluye Salario mínimo Quiero decir Entre esa gente Escogéis a los que piden más O los que piden menos Menos Vale Para servir O sea, para cocineros Me lo puedo pensar Pero para limpiar No De momento no Vale Me siento fatal Me siento fatal Pero Jarca no quiere pagar Es que Yo también Yo también De verdad que sí De verdad que sí Pero Vale, pues Es que Nos volvemos empresarios Y nos volvemos El mar Vale En total Porque estamos dando Dinero En realidad Aquí la primera De coronelía A la hora de examinar Estos 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 O sea ¿Quién se está tirando el moco? A ver ¿Veis gente Que su currículum Es como demasiado bueno Para Para una taberna Y eso es Decís Vale Tú no Porque ya ves Que se está tirando el moco Porque si no Estaría Probablemente en un puesto mejor Porque en este universo Guarda alguno Por valor No hay crisis No hay crisis No hay crisis O sea La gente tiene trabajo De lo que De lo que De lo que quiere ¿Vale? Guarda alguno Pero en plan De por valor de entretenimiento ¿Sabes? En plan De a ver que se presenta Vale Y bueno En total Hacéis criba Y mirando Salarios mínimos Y tal Encontráis Cuatro medianos Que se han presentado Juntos Y Uy ¿Quién se ha caído? Niño Niño No Vuelve Voy a buscarle Sabes No soy yo El que se cae Está guapo Menos brazos ¿Habías preparado La posibilidad De hacer entrevistas Cariño? Sí O sea No que hicierais Entrevistas Pero si que tuvieseis En caso de que necesites PNJ Tienes un generador De PNJ Dungeon Dungeon ¿Qué es lo que Tú lo ves? Ah vale Dungeon Tienes ahí NPC Generator Que igual La clase no La necesitas Porque serán Plebeyos Que creo que no existe El plebeyo En Quinta Pero bueno Pero por lo menos El aspecto Y lo que quieren En la vida Además Esta es Es gracioso Porque hay algunos Que quieren Un beso ¿Qué quieren qué? Un beso Sí En plan te dice Su personalidad Y lo que quieren Y tal Un poquito de su pasado Y es como Quiere Y hay gente que dice Pues dinero Quiere encontrar A quien mata Sus padres Y hay gente que dice Quiere Un beso Vale ¿Me veis? No sé ¿No? Sí Vale Perdón Vale Estamos ya ¿No? Sí Un momento Que te he apuntado Aquí los nombres Vale Eso es Sacáis Que los mejores precios Con el mejor currículum Son Cuatro medianos Que van juntos En pack ¿Cuatro? Sí Son cuatro medianos Que se han presentado Pero eso Eso te iba a decir Pero uno encima de otro No Se han presentado La capa de Somos todos Tres gatos Debajo de una gabardina Pues igual Sí De medianos Assemble O Eso es Eso es Eso es Se llama un voltrón No No Son como Son como las rubies Tío Son como las rubies Te voy a hacer Una rubie gigante Pues son Sería un mediano ¿No? Sería un mediano Lo cual es uno grande Oh god Oh god Cancelado Si me dejáis hablar Os lo digo Vale Son Cuatro medianos Que se han presentado Juntos Que dicen tener experiencia Que vienen de Neverwinter Y que Han decidido Camar de ciudad Y que se han encontrado Sin trabajo Que tienen experiencia Sirviendo en Posadas Y pubs Y de hecho Que Fue así como se conocieron Y que tras el cierre De la última taberna Que estuvieron Han venido A Aguas Profundas A conocer la ciudad Y a encontrar trabajo Y Luego se presenta Una Una enana Como Como cocinera Que Por lo que Se da a entender Es Es madre De De dos niños Y que Está buscando Está buscando Trabajo Porque Porque No pensaba trabajar Pero Ha descubierto Que Echa de menos Los fogones El calor De los fogones Y que Al ver el anuncio Le dieron ganas De volver a A su trabajo Original Como Cociner Es más gente De la que Necesitamos Si En total O sea En total Por los precios Que se han puesto Os sale 50 Monedas De oro De la de Cano Vale Cornelia Ha estado Haciendo números Los medianos Ponen Que también Pueden cocinar Pues Esa señora Me parece Que Lamentándolo Mucho Esta señora Lo que quiere Es un hobby Y tú Lo que quieres Es no pagarla Más bien Tú lo que quieres Es no pagarla Efectivamente Porque la señora Lo que busca Es un trabajo No Ha dicho Que está de menos El cabrón De los fogones Son cuatro medianos Por el precio De una enana Es Eso Lo que tenemos Como que Cuatro medianos Por precio De una enana Quiero decir Los cuatro medianos Cobran 50 monedas Cada uno O Los cuatro medianos Como pack O entre los cinco Cobran En total En total Los cuatro medianos Son 50 monedas De oro A ver Eso se puede negociar Vamos Poner un periodo De prueba A ver Y yo que os voy a decir Cornelia Les enseña Les enseña El hechizo nuevo Que he aprendido Que se llama Serviente invisible Que es gratis Y limpia Que es gratis Y limpia Estoy un fantasma El fantasma También puede trabajar En la taberna Teníamos que pagar Mírale Que pague el alquiler Hay gente Hay más gente Queriendo trabajar Sí Porque Es que A ver Espérate ¿Cuáles son nuestras Proyecciones de negocio? Unas únicas personas Y menos dinero No ¿Cuáles son nuestras Proyecciones de negocio Aquí? Los medianos Los medianos Son los que os sale Más barato Por número de personas Pero Pero van en cuatro Sí Pero Te digo Coger O sea Entre las cartas Te piden Más dinero O sea Dos Ya te saldrían 50 monedas de oro Ah vale Con dos ya no saldrían Más que los cuatro medianos Sí Eso es Vale Pues cuatro Por otra parte Por otra parte Si cocinas Vamos a tener que adaptar La cocina No Porque cocinaría Para que lleguen a las encimeras Bueno no pasa nada Se les pone un altillo Y ya está No Una maqueta no Se les pone Venga Los medianos están acostumbradísimos A la vida La vida De la altura media ¿Por qué Nos hemos soldado un negocio Y nos hemos convertido Automáticamente en lo peor? Porque si es lo peor Es que así son los empresarios Los empresarios son así Esto es el experimento de Sanford Pero con el comunismo Vale Pues entonces que Me hace gracia Porque el leorín Se quejaba De las malas personas Y son majos ¿Valdriel? No, no, no Era comentario mío Que me hace gracia Porque el leorín Se quejaba De las malas personas Y de los ricos Y ahora se está convirtiendo Pero yo soy mala persona Pero eso ya lo hemos dicho Lo que no es Es rica Aún Bien Bien, las podemos entrevistar Claro A ver ¿Puedes entrevistar, Saren? Puedes entrevistarnos, sí ¿Cómo se llaman Estas cinco personas? Se llaman Janry Malora Silira Y Eldon Janry Malora Silira Janry Malora Silira Y Eldon Silira Y Eldon ¿Y la enana? Eldon Con D Eldon Y la enana Se llama Miss Mila Miss Mila A ver La enana Tiene buen nombre La podemos llamar Miss Miss Mila Miss Mila Quiero decir Esos son puntos A favor de la enana A ver Siempre podéis A los medianos Os podéis entrevistar Uno a uno No tenéis por qué Contratarlos a todos Podéis contratar Dos medianos Y a Miss Mila Pero Vamos a romper a la familia Pobre Eso es muy complicado Malos sí Pero no tanto Bueno Bueno Sois poco malos Nos dan penita Es dan pena Ahora Después de Después de Decidir Decidiros por ellos Por ser los más baratos Pero Quiero decir ¿Tienes nombre Con cualquier otro Que en el J? Claro que sí Tengo aquí Un generador De nombres Lo que yo pregunto es Esos cuatro medianos Por separado ¿No salen más caros Que una única persona más? O sea Quiero decir Cogiendo a Miss Mila Como cocinera Si Si contratamos un barman ¿No salen más barato O más caro Que cuatro medianos? ¿Os salen más barato? No solamente los cuatro medianos A ver Como Rafa ¿Cómo de Por qué nos llamamos los cuatro medianos Y ya está Si saben cocinar? Ya Ya está Y tenés con el estudio Pues sí Venga va Vamos a entrevistar a los medianos Y si tal Llamamos a Miss Mila Eso es Y si van bien Van y ya está Pero Va A ver Son cuatro Se van a tener bien preparada su historia Va a haber una pequeña entrevista grupal primero Y luego va a haber que interrogarles por separado Van a llegar por separado O sea Os han enviado esto a la vez Pero van a llegar por separado O sea Podéis entrevistarles individualmente De primeras No pasa nada A entrevistar A entrevistar He dicho interroga Yo cojo así a Cornelia Cornelia ¿Por qué ella está intentando Hacer bullying a los penejotas, tío? Y todavía no los conoce Mírame a los ojos Mírame a los ojos Hay algo que tienes que entender Y es que Potencialmente Esta gente va a ser Las personas Que nos den de comer Y de beber Durante los próximos Años ¿Qué cantidad de fluidos corporales Quieres ingerir al día? Nunca insultas al tabernero O sea Pero eso es de básico Puedo portarme bien Por favor Aunque sea por autopreservación No, puedo portarme bien Creo que la prueba de fuego Es que hablen con Tizu O sea, si puedes mantener una conversación con Tizu Entonces Bueno Me da la impresión de que si hablan con Tizu Probablemente se vayan Habiéndonos dejado dinero Perfecto Pues vamos a hacerlo ¿Qué? Vamos a hacerlo Sí, vamos a hacer las entrevistas Mientras Se nos están acabando la posada Antes de volver, etcétera Jarka prepara su habitación Con ayuda de Odriel Mueve la cama Pegada a un lado Y nos subimos unas banquetas Y unas sillas ¿Cornellia prepara papeles Para que parezca que vamos a tomar muchas notas? Yo también Papel Y pluma ¿Qué es eso? ¿Cornellia? ¿Hag una ilusión de una mesa? ¿Por qué no traemos una mesa? Hombre A ver En mi cuarto hay un escritorio ¿Ah, sí? ¿En tu cuarto hay un escritorio? Ajá ¿Y en el mío hay esta mierda? Sí En el mío hay cama Y las gracias Claro Es pequeñito Es una mesita Pero Bueno, venga Vamos a traer tu mesa Vale Pues traemos la mesa del cuarto de Cornelia Y entonces le digo Cornelia, ¿puedes hacer Una ilusión para Yo qué sé Para que oiga música O para que huela muy bien O... Sí Pero no dura demasiado Bueno, no Para que huela bien No puedo hacer olores Pero puedo encender unas velas O echar perfume Voy a decorar Vamos a ver Que tengo por aquí Déjame que mire mi equipo Cornelia va a poner Todos sus libros en una estantería Para que parezca que este es un sitio importante Va a echar una cortina Al fondo O sea Para tapar la cama Para que parezca que esto es una habitación alquilada exclusivamente como oficina Casi todos los libros Los libros que tiene Cornelia son romántica o se llaman agenda carnal Así que va a estar un poco como a la sombra las tonterías Y el único que se va a ver va a ser el de cómo llevar una taberna para imbéciles Que igual no es el ideal Pero es el menos no ideal Eeeeh ¿Y qué más tengo? Eeeeh Tengo un baúl Tengo una lámpara Tengo estuches para pergaminos Yo tengo una vela Sí Yo creo que tengo 10 antorchas Una vela Yo no tengo antorchas Tengo el disfaz de culo Que si queréis se puede dejar ahí puesto Como si fuera una tatuada de culo de culo de culo O una amenaza ¿Necesitáis una vela o no necesitáis una vela? Sí, he puesto la vela Yo me voy a poner guapa Me voy a poner mi mejor traje O sea, me saco como la vela Saco la vela Se caen como 3 o 4 papeles al suelo de mi bolsillo Me tiro la vela Voy corriendo a recoger los papeles ¿Se te ha caído esto, Leorin? Sí, gracias Me agacho para darle los papeles Te pongo la mano encima en plan No te preocupes por esto Y me los meto en el bolsillo Procurando que no los toques He visto algo de lo que eran Tira percepción Uf, esto no se ve a leer Vamos a ver 11 Has visto que están escritos Pero nada más Corneria sí sabe que Leorin no sabe leer Entonces Hace como Pero también sabe que Es posible que Leorin le puñele la mano Si intenta meterse en el bolsillo Así que no va a preguntar más Leorin O sea, Corneria va a pedir que suban Té Y va a colocar sobre la taza de Jarca Que supongo que va a ser la entrevistadora principal Su cucharillo de plata Para que parezca todo más importante Y creo que ya está Pues vamos allá Yo me coloco en la puerta O ¿Qué hago? Sí Creo que podemos Creo que podemos Participar todos ¿No? Sí Sí Sí, aquí Una silla para cada una Me voy a lanzar Mejora característica Para mi carisma Yo estoy súper bien pedipuesta Y además Me he llevado Mi libro Porno Sin dibujos El que tiene Mucha letra Apretada Y estoy ahí Leyendo Con Noire Intelectual Vale ¿A quién llamáis primero? Igual con tu kit de disfraz ¿Puedes hacer unas gafas? Nah Estoy bien así ¿A quién llamáis primero? A la primera de la lista Sí Igual esperamos A que lleguen los cuatro Para empezar a llamar Está Está la gente fuera Esperando Vale Ah, pues Que pase primero Malora Vale Pues vais a entrar A una mediana Pelirroja Con el pelo Pelirroja Ya está contratada En los duvernos Siempre hay una pelirroja Una mediana pelirroja Con el pelo Recogida en una trenza Que lleva un peto Y debajo Una Una Camisola Con las mangas Arremangadas Eh Entra con las manos Metidas en los bolsillos Y cuando Osve Se balancea un poco Hacia delante y para atrás Y le levanta la mano Y dice Hola Hola, hola ¿Qué edad tiene? Aprox ¿Eh? ¿Qué edad tiene? Aprox Eh Tendrá Diecisiete años Pasa Adelante Siéntate ¿Tienes una taza de té? Eh No No, gracias Escala La silla Y se sienta Vale Yo creo que Hemos traído Una silla Tamaño humano Y otra Y una silla Tamaño Tamaño Obre O Para que esté a nuestra altura Hemos puesto una silla Tamaño humano Con un Tamaño humano Con un Algo para que Puedan subir Pues sube 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 a la silla Ayudándose De un taburete O la escalón Que habéis puesto Eh No, no No, gracias No quiero nada Huele muy bien Ah, sí Bueno Malora ¿Qué puedes decirnos De ti? Pues Me llamo Malora Eh Tengo 17 años Y vengo de Neverwinter Y Llevo Un año Trabajando En tabernas Y Y la verdad Es que me gusta mucho Porque Se me da muy bien Eh Hablar con la clientela Y entretenerles Y La gente suele estar Bastante a gusto Con mi trato Y en qué En qué Trabajas en las tabernas Sirves En la cocina En qué parte Tienes más experiencia Sirviendo mesas Y ¿Dónde estás trabajando ahora? Si es que estás trabajando Porque No estoy trabajando Ahora mismo Acabo de llegar A Neverwinter Con Con mi hermano Y Dos amigos Y ¿Por qué Habéis venido hasta aquí? Porque La taberna En la que Estábamos trabajando Y en la que Conocí a los demás Cerró Y Teníamos algo ahorrado Y decidimos Venirnos a Otro sitio Pues Para probar suerte Y ver Y ver algo de mundo Pero entiendo que Tenéis intención De quedaros aquí Sí Acabamos de llegar Bien 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 Dinos Master Sí Conozco las tabernas A las que Dice que ha trabajado En Aguas Profundas Perdón Neverwinter Sí Te dice un nombre Y te suena Vale Dinos Una 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 fortaleza Y una debilidad ¿Qué consigueres? ¿Qué tienes? La única Sería Fortaleza Tengo Don de gentes Y Debilidad A veces Tengo problemas Recordando La carta de memoria Los primeros días Ya Cornelia apunta Y dime ¿Dónde te ves Dentro de cinco años En tu carrera? Me veo Ascendiendo Dentro de mi trabajo Como camarera Quizás Acabe trabajando En La barra Y luego quizás De encargada Dí que sí chica Aspiraciones ¿Qué? Me estoy ocurriendo Ya Podemos Puedo pasar el siguiente A mí me parece bien Es pelirroja Me gusta ver Un asiento Ahí Un asiento ¿Qué te sientes Respecto a Los fantasmas? De ninguna manera En particular ¿Qué pasaría Si tuvieras que Trabajar con un compañero Fantasma? Así como supuesto Sería la primera vez Pero supongo que No habría problema No tienes miedo De Yo que sé Imagínate que La bodega está encantada Y hay un fantasma Y Bueno No sabemos exactamente Cómo enfadado Está ese fantasma Pero imagínate que Yo que sé Los martes Se levanta con mar al pie Y le da por Atacar a la gente Que baja Por vino Pues Como muchos Mensajes amenazadores En los espejos O las ventanas Escritos en sangre En la pared Pues ¿Cómo cómo te sientes? Pues Yo Mis hermanos Mi hermano Mis amigos y yo Pues Probablemente Acabásemos haciendo algo Con ese fantasma Porque Si nos está fastidiando Pues habrá que hacer algo Con él Vale ¿Cómo qué? ¿Cómo resolverías Este conflicto En el entorno de trabajo? Pues Intentaríamos Echar al fantasma Cornelia Toma notas Yo creo que ya Hemos Ya sabemos suficiente Sobre ti Madora Gracias Ya te llamaron Yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta ¿Sí? ¿Sueles ir al templo? ¿A qué templo? No sé ¿A qué templo suele ir? Pues suelo ir Al templo De De Me compra un libro En el que vienen Los diosos de Faerun Escucha Salen Era Mistra Era el de Mistra Creo El otro que es importante Mistra es una magia Entonces no Sí La gente La gente De andar por casa Sí ¿A cuál suele ir? Va al templo de la Thunder Si es En plan Campesino Sí Puede ir al templo De Hawking Si le mola el comercio De Hawtea Hawtea es más local Yo creo De la Thunder Mismamente La Thunder La Thunder es el más De la casa De la casa Entonces ha intentado Como Voy a ir Dice que Yo suelo ir al templo De la Thunder Hay algunos pequeñitos En la ciudad Y ¿Qué opinarías Sobre tener Presencia De la diosa Asune En el sitio De trabajo? Ah, muy bien No, a ver No 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 suelo rezar Asune Porque La imagen Mi imagen Personal Y Ingeneral De las artes Me son un poco Ajenas Pero Me parece Una diosa Guay Voy a Voy Toma nota Cornelia Toma nota Estoy tomando nota Estoy tomando nota Y también estoy tomando nota Acerca de esto De preguntarle A los entrevistados Acerca de cosas personales Como Su religión Joder Planeas quedarte embarazada En los próximos Cinco años Sí De mi hermano Gracias que no tenemos Un departamento Recursos humanos Porque Guau Guau Es lo peor Y el resto de entrevistas Son parecidas ¿Vale? O sea Por hecho No voy a hacer la misma entrevista Una y otra vez Lo siento No Sois terribles En todas las entrevistas Sois personas terribles Y horribles Que no Que El hermano El hermano Es pello rojo El hermano Es pello rojo ¿Puedes follar A los trabajadores? No puedes Deber con ellos ¿Me lo estás diciendo a mí? A Leorin Sí No sé Estás preguntando Su color de pelo El hermano Es más mayor El hermano Es más mayor Tendrá 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 unos 25 años Que no me interesa Follarte a esta gente Que esta entrevista Una vez vamos a buscarle Un follete a Leorin ¿Sabes? Vamos a tener gente que trabaja Ni cuando estés borracha ¿Vale? Ahí ya Leorin No hace promesas Vale ¿Decidís algo? Sí A mí me han gustado Que sí Que sí Son pedirojos Te dan buena suerte Vale Pues Con esto Y los diferentes Que eres seres Vuestros Han pasado varios días Y ahora sí Podríamos retomar La escena Que hemos pausado Porque estaba fuera Del timeline ¿Eh? ¿Tenemos proveedores? ¿Tenemos proveedores? ¿Tenéis proveedores? No Tenéis que buscar proveedores Por Dios De hecho No tenéis que buscar proveedores Tenéis que hablar Con los gremios Y los gremios Os dan proveedores ¿Me puedo ocupar de esto? Cornelia se ha ocupado de eso Sí, por Dios Vale Te digo Se vienen los componentes De llevar una taberna Y esto va hasta el coño Porque esto es un rollo Apuntad Apuntad estos gastos ¿Vale? Vale Cornelia Yo no sé escribir ¿Esto es león O es O es Naikari Estoy apuntando 50 O sea Los gastos de la taberna Son únicos Que ya habéis pagado Las mismas monedas de oro Vale Luego En gastos fijos No, perdón En gastos únicos Tenéis también Que pagar 250 monedas de oro Para licencias Y contratos Con gremios La licencia Se la monta Solo se paga Solo se paga Una vez Las licencias Solo se pagan Una vez Y después La licencia Dejadnosla Nosotros Y después Tenéis los gastos fijos Que son 50 monedas de oro A la decana Para el mantenimiento Y los asalariados Y luego 10 monedas de oro A la decana Para cubrir El resto De gastos gremiales Por ejemplo El abastecimiento De canal O sea Son en total 70 de oro A la decana Vale Y ahí los probadores También O sea Quiero decir Con eso contamos 70 a la decana Es tu gasto A la decana Sí Y los gastos fijos Son 1250 De los cuales Ya habéis pagado 1000 Vale Pues me quedan 50 monedas de oro En el mundo 53 de hecho Bueno pero Supongo que Eso lo hemos pagado el bote Eh no Nos faltan 250 Bueno Es una licencia Que la va a falsificar Tizo Ah vale Pero tenemos que hablar Con los gremios De todas maneras Para que nos reconozcan Y nos registren Pero bueno Te ocupas tú Pero por favor No les hagas por ir A ver Una cosa Una cosa ¿Cómo vais a hablar ¿Cómo vais a falsificar Una licencia Y hablar con el gremio Para entregar una licencia Falsificada Que os tendrían que hacer ellos ¿Cómo lo explicáis? No sé Ya tenemos licencia Solo venimos a entregarla Y es como ¿En qué momento? Vale Bueno pues nada Venga A ver Pero no pueden conseguir Un descuentito Yo les No No puedes No Son leyes muy estrictas Que nos den más dinero No sé si va a colar Bueno Leory Tú no tenías Un chaval Al que Sablear Que no Que ya no No Renair me contestó A la carta Que le mandamos A tener y yo Ah Renair Se plantó allí mismo Nada más recibir la carta Ah Cuando terminan las entrevistas Al día siguiente Se pasa Renair Por la taberna Y está esperando Intranquilo En una silla Cerca del pozo Me escondo Se le puede disparar Mantequillas De lejos Puedes pararle Lo que quieras Cuando te doy Te doy así En la mano En plan En algún momento Te ve Leory Y se acerca A ti ¿Por qué? ¿Cómo te estás escondiendo? No sé Debajo de una mesa De que estaba llena De gente No conoce a esta gente Pero no pasa nada Yo me meto debajo A la mesa Tira Sigilo Por favor ¿Quiero fallar O no quiero fallar? Qué divertido Eh Ah 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 Tengo 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 Pues no te ve Y al de un rato Se levanta Enfadado Y se va Eh Yo le he visto por ahí Sí Yo sí me acerco Si lo veo Sí Yo en plan Bueno Correría Correría Probablemente es eso Yo sí estoy Me acerco también Porque al fin Al cabo Firmé la carta Vale pues Cuando se va a ir Aparecís los tres Y le cortáis el paso No no yo no Yo no Si veo que voy a Cornelia Yo me he quedado Me he quedado viviendo Vale pues Como Odriel y Cornelia Le cortáis el paso Y Eh ¿Qué pasa? Estoy mirando He venido He venido a buscar a Leonin Pero yo me voy Porque veo que no quiere verme Oh No está Es posible que no Estés Hayas salido A dar una vuelta Su carta Dice otra cosa ¿Te ha ocurrido? ¿Qué carta? Qué mal es Nada Nada que sea de tu inconveniencia Cornelia Pero esa carta La firmaron Cornelia Esa carta la firmaron Cornelia y Odriel Ah la firmaron Ah pensaba que la hubiese escrito Como se puso Leorin Era un fuerte abrazo Cornelia y Odriel Ah vale 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 Ah vale Entonces os mire A pasar de Leorin Monstro Vale entonces Vale entonces como O sea que la carta dicen Veo que por esta carta No soy bien recibido aquí ¿Eh Cornelia? Cuando vienes a aprovecharte De una pobre Que se ha enamorado de ti ¿Cómo que aprovecharme? No le he hecho nada malo Eh si ¿No le he hecho nada malo? ¿Te parece poco jugar con tus sentimientos? ¿Cómo que jodo con tus sentimientos? Silencio total Pero si le he enviado cartas Todos los días He enviado notas Todos los días Aquí no llega ninguna carta Cornelia no llega ninguna carta Eh Ay Dios mío Leorin no sabe leer Dejarla Vale Eh Renair Ha habido un malentendido Me disculpo Por esa carta Me disculpo profundamente Eh Que no Cornelia No te disculpes Si no tiene sentido A ver ¿Cómo le va a escribir Que le va a escribir Tarta hasta Leorin A mí no me la cuela Que le va a escribir 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 ¿Cómo que no sabe leer? Ahora Ahora resulta Que te sorprende Que le va a escribir Que le va a escribir Igual por eso Igual por eso Le escribía Porque no lo sabía Odriel Esto es una estupidez ¿Dónde está Leorin? Eh Igual no está Que es que no No lo sé Mira Decirle que quiero Hablar con ella ¿Vale? Y decirle Que le he estado Enviando cartas Eh Todos los días Y que por qué No me contesta Y Y si no sabía leer Me lo tenía que haber dicho Creo que te estaba de responder Odriel Ya pero si no sabía leer Me lo podía haber dicho O Igual le da vergüenza Bueno Hablad con ella Y decidle que Escribid una carta por ella O que me avise Cuando pueda hablar conmigo O yo que sé Dejadme pasar Y se va Leorin sale de debajo de la mesa Leorin ¿Qué? Carca sí Ven aquí Dime Voy 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 ¿Qué? ¿De dónde sales? Carca está viviendo En las cercanías Así Tal ¿Has decidido por algún casual Alguna carta Últimamente? Ah No ¿Me estás mintiendo? Sí ¿Sabes que tengo Poder detectar mentiras? Es un poder Mágico que tengo Que sí Que te estoy mintiendo Coño Muy bien Eh Renard se acaba de ir Muy enfadado Ya lo sé Está mirando Desde debajo de la mesa Ah Estupendo Gracias Gracias por el asist Amiga Oh god ¿Qué iba a hacer? Decirnos Oye Echadme una mano ¿Qué pone aquí? ¿Me estás a ver Qué mierda pone? Qué vergüenza No, no Yo qué sé qué pone Mira Y saco como Tengo como un montón En plan Mira Todo esto Pues me pongo a leer Inmediatamente Ahora vamos a empezar Por fecha ¿Ves que son En resumen son Al principio son notas Muy Muy romanticonas Muy soft Que cuentan Lo bien que se ha pasado Y las ganas que tiene De volver a ver De nuevo a Leorin Y luego con Según pasó unos días Son cartas Más pidiendo explicaciones De por qué no le contesta A las primeras cartas Y Y que si Porque en algunas Le dicen de quedar de nuevo Y de ir a buscarla y tal Y se Aparte que empieza a impacientarse Por no Por no recibir respuesta Y Hasta que ya Ves que La última carta Se hace Un par de días Y que igual Por eso ha decidido Presentarse directamente A ver qué está pasando Bueno Luego te las leo todas Si quieres Para que veas Más o menos La caída Pero el resumen Es que al principio Pues estaba muy encoñado Y luego ¿A quién se le ocurre Enviarme cartas? A alguien que no sabe Que no sabes leer Esto que era de imbécil Se intuye Y aparte A ver Y es ridículo Es que Es que No Y es que Para qué Que no voy a poder contestarle O sea Que es absurdo Que es absurdo Es que es absurdo Vale Vamos a ir punto por punto Uno Tizu ya no es La única persona Que conoces Tizu ni algo Dos Hay muchísima gente Imbécil Que sabe leer Y escribir No son dos cosas Que estén relacionadas Vale Pero Pero sinceramente ¿Y qué? O sea Yo no voy a poder O sea Deja de decir Que tienes cara de imbécil O que eres lo peor Basta Bueno eres imbécil Pero eso no significa Que no te merezcas Cosas buenas en la vida O sea Basta Porque esto ha sido Un autosabotaje Claro Y no sé si Te está saboteando Porque no le quieres estafar O porque No crees que te merezcas Que le gustes O qué Sin más Pero A ver Cornelia A ver Pero es absurdo Que yo no puedo enviarle Cantitas De vuelta Así como con corazones Totterías No tienes por qué Decirle Oh Renaer de mi vida Fuego de mis entrañas Puedes decirle Hola Renaer Yo también me lo pasé muy bien ¿Qué te parece? Si nos vemos mañana Mira Da igual Porque si está enfadado Porque era obvio Que me estaba escondiendo Aunque igual estaba en la calle Podría haberlo estado Pero ya está No te ha visto No tenía ni idea De dónde estabas Da igual Pues está enfadado Y además No le he contestado Pero para enfadarse tanto ¿Quieres dejar de pensar lo peor de ti misma? Sabes que la gente se desenfada Vale, vale, vale Ya está No es un error Y ya está para siempre Vale, ya está Ya está ¿Te puedes quedar con las cartas? ¿Se te hace ilusión? Yo no quiero saber nada No Son tuyas Vale Las cojo Y me las vuelvo a meter aquí Así Ala En las cartas Podemos Ya está El hecho de que lo parás Eh Muestra que en verdad Te importa Haz de caso a Jarca Me las saco Y digo Pues las tiráis a la basura No No las tiráis Las meto Son tuyas No toques Mi espacio personal Mira Vamos a dejarlo estar De momento Y la gente necesita tiempo Para desenfodarse Vamos a hacer las cosas Que hay que hacer De la averna Esta que nos vamos a montar Renard Vale Vale Pero Renard Me ha dicho Que te pongas en contacto Con él ¿Lo ideal? ¿Por señales de humo? No A ver Lo ideal sería Que le pidieras a alguien Yo creo Que te ayudara A escribir una carta Vale Entonces voy a estar Toda la vida Pidiéndole a alguien Que me escribe la carta Espera No No Solo esta vez Luego ya vas a hablar con él Solo por el gesto También puedes aprender A escribir y a leer Por lo de No sé Mejorarte un poco Creo que era más difícil Lo de bañarse Ha superado Yo empiezo a leer ya un poco Ha superado El olor corporal Puedes aprender a leer y escribir Vale Vale ya está Vale Muy bien Le escribieron una carta Vamos a hacer cosas relevantes Eso Tu vida es relevante Dejero Y tu felicidad Es relevante Vamos a hacer cosas relevantes Estoy en la barra Con lo de Y te digo ¿A vosotros os enseñan que El amor Es así de complicado Y de difícil? No Normalmente nos Hablan de Histórias A ver El amor siempre tiene algo de complicado Porque es difícil Es un sentimiento Muy profundo Y no todo el mundo Está dispuesto a admitirlo Y a Hacer todo lo que nos lleva Pero Normalmente no nos cuentan Algo tan Así Estás putre No No me refería Al putre Sino Normalmente Ten más El miedo A no ser Correspondido Y cosas así No El pensar que tú eres una mierda Y que por lo tanto Nadie te va a querer Odriel Yo lo he intentado Por mi parte Pero quizá tú seas El más indicado Para Explicarle todas esas historias A Leorin Yo Sí A ver Bueno a ver Yo cuando he hablado contigo Ha sido Ha estado bien Y Creo que Aunque no se te ve Muy Ducho En Las Cosas que tienen que ver con el amor Creo que La teoría la tienes Quizá Podrías Hablar con ella Y No sé Decirle un poco No sé Evangelizarla un poco Yo supongo Si no me ladra Cuando hay tiempo Dale a Cor Probablemente Si le baje un poco La irritación general Que tiene Pero cuidado Porque lo mismo Acaba ligándonos Bueno Sería una forma También De intentar abordar El tema del amor Y los sentimientos Me parecería correcto Yo me lío con Leorin Para enseñarle Que voy a hacer Con un presente También Todo Ya está Ya podemos volver A las aventuras Podemos volver Esto se queda En Ya abordaremos Este tema Después Estamos hablando De los gastos De la taber Ah no De los De los Permisos Si Los permisos Y los gremios Los 250 Tocamos El 50 Por persona Vale Pues Me quedo Tienes 50 monedas De oro En el bolsillo De Cornelia Te recuerdo Yo me quedo Yo las pago Y me quedo Con 3 monedas De oro Mira A ti Pagamos Que pedimos el permiso Al doctor legal Yo me quito 50 monedas Todavía me quedan A chulón Vale Vale Tenéis 150 Un 150 de Cornelia 50 de Leory 50 de Tizel De acá Ah 200 Y Odriel ¿Podría haber puesto? Yo No No tengo 50 monedas de oro Pero Te miro Y le digo Te pongo las tuyas Pero la próxima vez Que compres Nada de vuelves Tengo 3 huérfanos A los que alimentar Vale Pues nada Pongo también Aparte De Odriel Pues tenéis 250 de monedas de oro Para las licencias Y los contratos ¿Quién se va a encargar De llevar el tema Del contacto Con los gremios? Cornelia Lo puedo hacer yo Vale Al final Vais a ser legales ¿O no? Sí Sí Porque no es posible Falsificar la licencia Si no lo haríamos Si no lo haríamos Pero sí Pero Cornelia ¿Si puede conseguir Mejores precios? No No puedes conseguir Mejores precios Están estipulados Están estipulados Así Y no No se puede En plan de O ¿Sabes? O defraudar Cornelia No tiene problema Esto es la licencia O sea Con la licencia No puedes defraudar Más que Trabajar sin licencia Lo que te puede provocar Graves problemas Con los gremios de la ciudad Vale Vale Eso puedes hacerlo Puedes trabajar sin licencia Pero En veces la vida ¿Sabes? En veces la vida Vale Pues Todo legal Ya estamos Vale Pues Los abrimos Los Los representantes gremiales Está por un lado Broxley Fair Kittel Que es un Mediano Y es Pertenece a la compañía De taberneros Eso es dar la licencia De Para poder abrir Una taberna Para temas de la taberna Del tema de licencia De la taberna O Yo que sé Si quieres consultar algo Del negocio Podéis hacerlo con él ¿Qué más? Luego En el gremio De viticultores Destiladores Y cerveceros Que con este Podréis hablar Más adelante Si queréis ir comprando Y mejorando El surtido De alcohol Que tenéis A este Si lo puedes sacar Mejor Le podéis hablar con él Se llama Hamond Kradok Rocío ¿Te permito reírte? Sí Estoy riendo Hamond Kradok Y es un humano Iluskiano Y a veces Contactaréis En vez de con él Contactaréis con Ginny Una Una tiflin Es Ginny con J Y después En el En el gremio Carniceros Tratáis con Justin Rask Que es Un humano Iluskiano Pero es un humano Es como una gran mole De ojos vacíos Y que Esto es da mala espina Y que huele tanto a óxido Y vaya siempre mancha de sangre Y lleno Y lleno de De moscas Pues Pero es Era carnicero Dices Es carnicero Sí Es el que Es el que El que El que El que da La carne Más barata Y Fleury Wasabacher Genial Y Y eso es Yo digo una cosa Sé que estáis Super A tope con el abrir Pero Vamos a hablar con el fantasma O vamos a exorcizarlo O vamos a hacer algo con el fantasma No vaya a ser que en la esta inaugura Nos haga una aliada padre Vale Y aparte de eso Odriel Quizá deberías ir al templo A proponer Que el día de la apertura Vengan a Ofrecer un concierto O una danza inaugural O alguien que venga a cantar Tenemos unas danzas Para este tipo de cosas Que creo que serían Perfectas Y quedarían muy bien Si arreglamos un poco Quizás el jardín Sí Sí, sí, sí Perfecto Se trata de que Se repanga así Las mangas Y se pone a contar el césped Perfecto Cornelia Se viste de típica señora Que va a ir a jodar los rosales Y en vez de eso Se siente a los escalones A leer Llama al suyo Invisible Y le pone a su cabinería Leorín Desaparece En general Últimamente desaparece Mucho en plan Cuidado que alguien Me aborda Para darme la charla Entonces En un momento estoy Y luego cuando veo Que la costa más extendida Igual Alguien se pone a hablar Pero Cornelia También se ha hablado En el libro De Sesiones de espiritismo Tú ¿Qué has dicho? Te me has cortado Ares ¿Qué has dicho? Cornelia Se va a comprar el libro Como ¿Cómo hacer tu primera sesión De espiritismo? Ah Vale Hay un disclaimer Que pone Si la lias un montón Y encantas tu casa No es culpa del autor Todas las responsabilidades Son tuyas Cornelia Está diciendo muy alegremente Que se compra libros Pero no los está pagando Quiero que los sepáis Tiene precio Cada vez que digas Cornelia Si compras un libro Quítate una moneda de cobre O algo Para que quede constancia Y ponte el libro La moneda de cobre Es baratísimo Vamos La imprenta ahí Pero bueno Es el nivel de los libros Es el nivel de los libros Te compra Tapa blanda Se lo compra en un pechadillo De esto De Restillos De una colección De los años 80 Bueno Yo se había lanzado Una escena al principio Hace aproximadamente Dos horas Se le olvidó Se le olvidó decir Que habían pasado semanas No, no han pasado semanas Han pasado Unos días Bueno Suficiente Vas a dar ghosting Eso es Vale Pues Si recordamos Habíais llegado A la A la taberna Y Os había recibido El olor a barniz El olor nuevo A serrín A madera recién cortada Y Y fuera Subido en una escalera Tali El carpintero Del Callejón del Craneo de Troll Está colgando Un cartel De Los cabellos de Sune Que es Que es De De madera buena Madera oscura Barnizada Con un color oscuro Con un barniz oscuro En el que se ven Como parte De lo que vendría a ser La parte trasera De una cabeza femenina Con unos Con unos cabellos ondulantes Pintados en En rojo Y en el centro Los cabellos de Sune Escrito con En tonos dorados Cuando bajas Haces así Con las manos Y miras su obra Bueno Ojalá que le había Había elogiado Su barcel Y Os invita a pasar Vale Vamos a ver Cómo ha quedado Espera Va que me la busque Que estás muy tranquila Parece que no la estáis Tando verdad Pero es que Tengo que ir por tátil Te voy saltando De la mano Vale Pues Ay si os había puesto Ya ahí Bueno Esto es lo que encontráis Voy a ponerlo En el streaming A diferencia De la primera vez Que entrasteis En la taberna Que era Un sitio oscuro Con cortinas raídas Con mesas rotas Un olor A podredumbre Moho Y humedad Os encontráis Con un sitio Iluminado Que huele A barniz El suelo Es de madera Nueva Las mesas Están Hechas Recientemente Con También madera nueva Con un color más Oscuro Que el del suelo Veis Veis que las mesas Están 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 Rectas Que Probablemente Si ponéis una copa encima No se tambaleará Mesas perfectas Para jugar A los dados Y En una de las esquinas Hay una Una chimenea Que sube Hacia los pisos superiores Donde ahora mismo No No prende ningún fuego Pero os imagináis Que será Una zona muy agradable En la que estar En cuanto La taberna Está en funcionamiento Dentro Están Una maravilla Sí Dentro están Un momento Dentro están Abby y ¿Cómo se llama el otro? Embry Eso es Dentro están Abby y Embry Terminando de apuntalar Con unos Con unos Clavos Uno de los De estos pequeños Tiras de De los rodapies Y Lo mismo Cuando terminan Dejan las Las herramientas En el suelo Y se sonríen Y Os miran sorprendidos Cuando os ven entrar Y Embry os dice ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué os parece? Tiene buena pinta, ¿verdad? Sí Es Fantástico Me imaginaba Que iba a quedar Muchísimo peor Peor Perdona Pero Se nos da bastante bien Sí, sí Lo que quiero decir Es que Antes era una mierda ¿Y ahora? ¿Y ahora no? Se puede Verdad que Era imposible imaginar Que esa ruina Podía Quedar así de bien A mí me parece precioso Está súper bonito Ahora solo falta que lo decoréis Ya tenemos un par de ideas Tengo muchas ganas De traer aquí a la gente Y no sé Ven, trabajar a nuestros empleados Ah, tenías empleados ya Dice Abby ¿Y cuándo vais a abrir? Tengo ganas de venir aquí A tomarme algo Bueno Primero tenemos que ocuparnos De un pequeño problema espiritual Del más allá Nada importante Pero Ahora que Estáis ahí Se me ocurre ¿Sabéis algo de esta taberna? Porque Nosotros no sabemos nada Pues Sé que hace tiempo La estuvieron llevando Hace mucho, mucho tiempo Unos enanos escudo Algo me dijeron Y después La estuvo llevando Una mujer Y el último dueño Fue Un elfo Y es lo único que sé Y ese es el que ¿Palmó? Bueno Supongo que varios Palmarían a lo largo De todo ese tiempo Sí A ver Pero No sé No sé Nunca No me he encontrado De casualidad No me he encontrado con él Y no le he preguntado su nombre Yo creo que Me iría corriendo Si apareciera Esto es Embrick hablando ¿Eh? No 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 Escucho algún golpe Y algo Caerse De vez en cuando Y sacudidas Pero Los niños Sí Y correteos Por los pisos superiores Pero Al ver a los niños Me tranquilicé Así que no sé Pues eso Muchas gracias Por vuestro trabajo De hecho Cuando dice esto Escucháis Pasitos a todo correr Por los pisos superiores No son mis hijos Son Mi proyecto ¿Estos protegidos? Sí Mis protegidos Oye Si nos importa Nos vemos a ir Porque la verdad Es que Tenemos Muchísima hambre Bueno pero esperamos Veros aquí El día de la inauguración Sí claro Avisadme del día Bueno avisándonos del día Y a Tali también Avisaremos a todo el mundo No podemos Estamos deseando Pasar a formar parte De la familia Del callejón Del cráneo del troll Le estrecho la mano A Embrick El primero Porque es Bro Genasi de fuego Sí Y le digo Bro Genasi de fuego Muchos 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 Habéis hecho Un trabajo Magnífico Y En cuanto tengamos Dinero y presupuesto Tocará que arregleis Los pisos superiores Y luego voy a A darle La mano A Genasi de agua El Genasi de agua Ves que cuando te da la mano Se le Vaporcillo Igual que salía Cuando Cuando abrazó a Embrick Te mira con ¿Eh? Sí Estoy familiarizada con esto Y Se van Os dejan Os dejan solos Y volvéis a escuchar pasitos En la planta superior ¿Por qué estamos? Voy a ver Que traman Mis Protegidos Espérate Que te acompaño Por si acaso No son ellos ¿Qué crees Que van a ser? ¿Fantasmas de niños? También tenemos fantasmas de niños Esos son los peores fantasmas No lo sabemos Cómo se manifiesta el fantasma Todavía no lo hemos visto Bueno Vamos a ver Y voy a subir Digo ¿Hola? ¿Hola? No escucho respuesta ¿Hola? ¿Odrien? Por favor Escucháis una risa infantil ¿Nad? ¿Ves? ¿Ves? Ha sido divertido Las fantasmas No recuerdo conmigo Mientras Mientras estáis arriba Mientras estás arriba Leorin Tizu y Cornelia Ven Aparecer En la taberna A Un momento Pero que en cuanto a Smile Vais aparecer en la taberna Tanto a Jenks Como a Nat Como a Squidly Riendose Y peleándose entre ellos ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, no ¡Hola! ¡Hola! Por casualidad Por casualidad No habrá más De vosotros Aquí ¿Cómo? No habéis empezado Como una colonia De huérfanos ¡No! Esto es bastante O sea, no meteríamos A nadie más No nos fiamos De nadie más ¡Muy bien! Escucho a Escucho a Harka Gritar Bueno, cuando ha hecho ¡No! ¡Squidly! ¡Os estoy oyendo! Ah, Cornelia Yo no subo Que se joda Ah, Cornelia Saca su libro De espiritismo Tu primera sesión De espiritismo Y tú Yo no la tengo La tienda de Nat ¿La tienda de Nat? No os piséis No os piséis Que no os uso yo ¿Tizu? No, perdón, perdón No, no Hablas tú Adelante, adelante Yo le di una tienda A Nat A Nat Tenías dos Nat la saca Y te la enseña ¿La tengo aquí todavía? Solo la he utilizado Para cortar Unas lonchas de queso Bien Le asiente Pues Tizu señala Al piso de arriba Que supamos Cornelia está preparada Vamos para arriba Venga Quedamos aquí Niños Un poquito Esperad fuera Eh, sí Porque Fantasmas ¿Habéis traído comida? No Pero Si esperáis Un poco fuera Harca os da dinero Para que comáis Sí Tizu Me da la mano En el bolsillo Y saca Un ladrillo De mantequilla Y se lo tiende Está rancio ya eso Uh Creo que tengo algo de pan todavía De hace tres días o así Igual no sirve Gracias Pues comed fuera Niños Gracias Y migas Se van a sentarse En las escaleras Y a repartirse La mantequilla Y el pan Subimos arriba Vale Mientras Harca y Adriel Siguen Siguen adelante Y escucháis risas Detrás A vuestra espalda En otra En otra puerta Muy lejos de donde Los había escuchado La primera vez Me pego así A Adriel Adriel ¿Qué? Creo que Esto sí que es El fantasma Lorin se asoma A la esquina Y dice Los niños Están abajo El color Desaparece Desde la que Ahora es como Es gris Gris claro Uy Esperad un momento Que se me ha ido Se me ha ido Las imágenes ¿Por qué? No pasa nada No tenemos que tener miedo Los fantasmas Pueden ser amables Y simplemente ser divertidos ¿Qué deseas De nosotros? Comunícate Con nosotros No somos hostiles Esperad un momento Esperad un momento Que se me ha ido Esperad Esperad Le pasa algo a ser Si me pasan cosas Vale 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 ya estamos Así Es que perdón Se me habían ido Las imágenes Del Streamlabs Vale ¿Qué estáis diciendo? Comunícate ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Cornelia estaba Declamando Y que declamaba Perfecto Oh Entes Espectral ¿Qué deseas De nosotros? Comunícate No somos hostiles Seamos amigos Oh Entes Espectral Fantasma 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 Cornelia Oh Entes Espectral Que posiblemente No sea un gato Cornelia Tira Haz una tirada De fuerza Uy De fuerza De fuerza Ehm ¿Dónde está? Ehm Cuatro Ah Se con cuatro Vale Notas como Una fuerza Que no sabes Dónde viene Te quita el libro De las manos Y el libro Empieza a flotar En el centro Del pasillo A una altura Bajita Y las ojos Empiezan a pasar Muy muy rápido Esto mola mucho Porque no es magia Es fantasma Entonces me gusta Tizu le tira El saco de harina Al libro Es verdad No Tizu Es feo El saco El saco La Pero le tiras Le tiras el saco ¿Le tiras la harina O le tiras el saco? La harina Abro el saco Y le tiro el saco abierto De harina La harina cae Sobre el libro Y es sobre el suelo Y no dejan Ningún tipo de O sea No aparece una imagen Como de alguien invisible Que estaba ahí Pero sí que en el suelo Aparecen Dos Dos Zonas En las que no hay Nada de harina Que distingues Que son como Unas formas Como de zapatos De algún niño Por las dimensiones De un niño O de un mediano Y la agarre De los pies Lanzo a agarrar Al fantasma Por los pies A ver ¿Cómo te pasa? No tocas nada Y tú Lo único que haces Es emborronar la harina Y las bollas Desaparecen Hola ¿Nos puedes escribir De alguna forma ¿Qué quieres? ¿Sabes escribir En la harina? ¿O si quieres no algo? No le digo escribir ¿Os escribe Lo siguiente en la harina? Un momento Mientras Lorin dice ¿Y si el fantasma No sabe escribir? No es tan raro No saber escribir Y el fantasma Se cae a la boca En la harina ¿Veis que alguien escribe? Que un dedo invisible Escribe ¿Quién ha sido Un niño malo? Pues tú Tú Fantasma Ahí no se ve ¿Qué dice el fantasma? Eh Esto era un ¿Quién ha sido Un niño malo? Fantasma ¿Qué clase de Establecimiento era este? No quieres hablar Con nosotros Bueno ¿Qué clase de establecimiento? Vale Vale El libro Sale disparado Hacia Cornelia No ¿Quién ha hablado por última vez? ¿Leorin? ¿O Jarca? No lo sé Vale El libro sale disparado hacia La última que ha hablado hacia Leorin Que ha dicho que Fantasma Muchos gracias Pero no quiere nadar contigo El libro sale disparado hacia Leorin Leorin Hace una tirada de salvación de destreza Por favor Es porque no me gustan los libros Y las cosas con letras Y las cosas con letras No era magia Esto estaba guay Era fantasma No era magia 12 Vale Te comes un punto de daño El libro te impacta en la nariz Y se te hincha Y empiezas a sangrar ¡Qué daño! ¡Hijo de puta! Cornelia ¿Tú no habías leído algo sobre esto? ¿Ahora qué se hace? ¿Qué tal? Hay que buscar la manera de calmarlo Queremos comunicarnos de forma pacífica Nadie ha sido un niño malo ¡Y un cojón! ¡Pazífica! ¡Qué daño, hostia! ¡Leorin, por favor! ¡Leorin, que Leorin No se acerca a los libros Pero a los libros le da en la puta cara! Tranquila, tranquila, Leorin Yo te cuido Yo te cuido ahora ¿Escucháis que la risa del niño se aleja Hacia el final del pasillo? ¿Hay alguna pisada en la harina? Que se conserve No, la saura o Leorin al tirarse encima Yo sigo la mano Bueno, pues hay un fantasma Y es un hijo de puta ¿Qué hacemos? Yo sigo la risa Hacia donde se ha cañado El fantasma no era un tabernero Ahora resulta que es un niño Igual hay más de uno No se te oye casi, Adriel Te tengo subido, ¿tú qué? Es que no sé por qué no se me oye Ahora se te oye mejor Igual estaba tapado el micrófono Puede ser, a veces sí No, que yo he dicho que yo seguía La dirección que siguiese La rueda que iba a seguirlo Yo voy detrás de Adriel Sí, yo también Vale, pues un segundo Te voy pegada, Adriel No se siente confonada Yo voy la última Pero la puta fantasma Podría no tener miedo Del fantasma Pero nada O sea Yo mido no, me cae mal Pero Cornea recojo su libro, ¿eh? De mi sangre, probablemente Y el libro no estará manchado Con unas manitas De harina, ¿no? ¿A qué se pueda reconocer? No Un momento que estoy poniendo el mapa ¿Por qué lo pierdo de vista? ¡Oh! Ahora de golpe se me ha olvidado usar ratones Os han dicho que la taberna está encantada Ahora bien Sabéis Que al menos hay Un fantasma Que es un tabernero Pero... ¿Quién sabe? Un tabernero al que le gusta el roleplay ¿Qué te voy a decir? Que el hecho de que haya dicho Quien es un niño malo No significa que no sea el tabernero Oh, Dios Lo peor de todo es que todos Automáticamente hemos dicho King Shave ¿Cómo es King Shameado aquí? ¿Ah, es King Shameado muchísimo? Eso es lo peor Hay una vida que hemos personalizado No lo hago en la fe que está en la boca No lo hago en esta puta mierda Vale, vale ¿Veis el mapa? Yo voto sí ¿Veis el mapa, verdad? Lo veo Sí ¿Hay que mandar algo? Voto sí Voto sí Esto es la segunda planta, entiendo, ¿no? Sí, bueno, la primera... Bueno, es como... Bueno, la primera planta Dependiendo... No sé cómo lo contáis Pero sí, la... La planta que está encima Justo la taberna Vale La escalera que sube arriba Es esta Y esta es luego ya la que va internamente Por la... Por la casa Pero esta es la escalera Que sube desde la taberna, ¿vale? Vaya, vamos Vale Pues... A ver... Antes de la pausa Habíamos quedado en que las risas Desaparecían... O sea, vosotros estáis ahora mismo en este... En este punto Subiendo por las escaleras y tal Estáis ahí parapetados Y... La aparición se no traba aquí Y ha salido huyendo Hacia... ¿Ha salido huyendo? Sí, hacia aquí Y esta gente yo creo que va a tope Por detrás Escucháis la risa detrás de las... De la puerta Pues yo la abro Cuando Odriel abre la puerta No encuentra nada al otro lado Tizu, apuñálale con la planta de plata No, 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 no No le apuñaleis que se va a poner... Se va a enfadar A ver... A mí no me ha metido nada Es un niño Pues él se comaba Tizu... Tizu no apuñala niño Joder No, 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 no Me cago en la leche Es un niño Aquí hay varios fantasmas Está muerto Hay fantasmas niños Y hay un fantasma Que... Creo que quiere pegar a los niños ¿Qué? Que se pelean en serio ¿En serio hay fantasmas que quieren pegar a los niños? Pero no lo habéis oído A ver yo he copado los niños todos Hay un fantasma diciendo Quien es un niño malo A no ser que... No, pero... Creo que es el mismo Creo que es el mismo Y que tenía pies pequeñitos Igual era un mediano Podía ser un mediano O un gnomo Pero sonaba niños Cabrón Antes de nada Los niños están abajo O sea, Nati y estos Sí Sí, están... De hecho si os asomáis Algunas de las ventanas Del salón... Bueno, no sé si dan... No, no dan asesos helados No los veis Pero bueno Les habéis dejado unas escaleras De entrada de la taberna Las escaleras de entrada de la taberna Están al otro lado Donde está el balcón Señalada A la izquierda Aquí Vale Este es el balcón Desde aquí creo que ¿Habrá ido hacia arriba O habrá ido hacia Esa habitación de allí? A ver ¿Puedo conseguirle al fantasma Hasta ahí? ¿Para qué? No sé Quiero saber Si nos puede apuñalar Si nos quiere hacer daño Y... Hombre ¿Daño quieres? ¿Le vayas? No No A ver Ven Anda Y te cura Te tocas Le brillan los manos No, no, no Manos mágicas no hace falta Pero... No se trata de manos Ven Se trata Del poder De la amistad Gracias Y es palabra curativa Y no te tengo que tocar Solo te cura Con el poder de la amistad Me lo has liado Bueno, gracias Y te curas Cinco puntos de vida Te faltaba uno solo Y yo Utilizando un mago del mano O sea Un mago del mago Eh... Cuando... Después de que te cures Y que Ay, qué bien Ya estoy Te doy un acollejo Con un mago del mago No, no, pero... El puta fantasma Está detrás mía Algo así O sea Me saco Para la corta Y me pongo a apuñalar en el aire Joder puta Leorin Que no vas a hacer daño Guarda eso, anda, guarda eso. Titu, déjame tu dama de plata, joder. Titu te la he dejado. Gracias. Pero eres un niño. Es un niño. ¿Lidiar con fantasmas? ¿Librarnos de fantasmas? Pues probablemente no sabía, pero ahora solo lo único que hay es probablemente parte de un pastel. Normalmente se puede ser porque hay algo que está aquí, entiendo yo. A lo mejor hay un amor prohibido. O echa de menos a su amada y se ha quedado aquí a la espera de poder recuperarla. O la amada sigue viva y entonces el fantasma está aquí como... ¿Por qué no se lo preguntamos? Insisto, creo que es un tipo o una tipa que tiene a su cargo niños y que no los cuida demasiado bien. A ver... Esta casa es nuestra, por una vez de forma legal. Entonces que se vayan a tomar por culo o paguen alquiler. A ver, creo que lo primero es que nos comuniquemos. Y apuñalando al aire, creo que no vamos a conseguir nada. Cornelia, ¿qué decía el libro ese que has tirado contra el fantasma? ¿Decía algo sobre hacer un espiritismo, una sesión de espiritismo, la derra Ouija o cómo? ¿Master? El libro lo que te recomienda es que generalmente, o sea, lo que te dice, es que generalmente los fantasmas están unidos a un sitio que ha significado mucho para ellos de manera positiva o negativa. Y que en muchos casos lo que pasa es que si has estado relacionado con ellos de manera positiva, se quedan ahí porque les ha gustado tanto que no quieren marcharse de ahí, pero se quedan como una energía positiva. Y no son especialmente malignos, aunque a veces pueden ser un poco puñeteros, pero que si se quedan como energía negativa significa porque les ha pasado algo malo allí y que generalmente sí que os van a atraer problemas. Que en ambos casos la manera de deshacerse de esos fantasmas es siguiendo unos pasos, utilizando objetos que hayan pertenecido a ese fantasma o que estén relacionados con ellos, y hacer una especie de ritual en el sentido de o moverlos de sitio, o hacer algo con ellos, o traer algo que no esté, recuperar algo que no esté y ponerlo en su sitio. Hemos tenido una serie de arreglos en el entorno que faciliten la aparición del fantasma para poder deshacerlo y, en última instancia, enviarlo de vuelta a los fantasmas. El primer paso para enviar a nuestro inquilino de armas allá es averiguar quién era. Bueno, pues yo he preguntado a... Yo he preguntado a Embrick, y no os omito decirme. Bueno, sí, que ha habido mucha gente, pero... Pero tenemos que evaluar quién de esas personas era, o si es alguien que se murió aquí porque pasaba por aquí. Pero el tonto de Boro... Pero hay muchísima más gente que... Sí, 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 a ver, lo sé, pero... Pero que es lo que ha dicho Jarka. El tonto de Boro, ¿no se supone que estaba haciendo un libro de este sitio o lo que fuere? Quizá... Tal y sepago es un elfo, ¿no? Es mi elfo. Yo creo que Leodlin tiene razón. Boro está no precisamente escribiendo un libro de fantasmas. Además, que cuando él nos dijo, esto está encantado, pues apechuga ahora y ven aquí a desencantarlo, coño. Sí. Hemos estado en todas las habitaciones de la mansión. Sí, ¿no? Yo creo que sí, que por lo menos... Hemos estado en todas, sí. Sí, habéis estado en todas. De hecho, os comento que no habíais visto, si no lo veo mal, que habíais visto muñecos. Es cierto. Y otra cosa, probablemente una vez que sepamos de quién es, haya algo aquí de esa persona. Haya pertenencias suyas. ¿Qué tipo de muñecos son? O sea, ¿son peluches y así o...? Muñecos de trapo. ¿Y qué aspecto tienen? O...? Pues... bastante antiguo. Tiene pinta de ser mi respuesta a la propia cabral. ¿Pero son como de gente o así o...? O sea, ¿son personicas o...? Sí, personitas. Muñecos de trapo hechos con tela de saco y trozos de lana para hacer el cabello, botones para los ojos... Más mal rollo, hostima. Espera, espera. Vale. No son... de mucha calidad. O sea, no tengo la sensación de que sean muñecos que haya tenido gente de mucho dinero. Todo lo contrario. ¿Puedo hacer una tirada para buscar puertas secretas? O trampillas o...? Sí, puedes. Claro. Y... ¿Echaría la tirada? Percepción, entiendo, o...? Sería percepción. Lóbulo, ¿sí? Pues... 22. Vale. Eh... Ahora mismo dónde está, sí? En el salón... Esto es una especie de salón, ¿vale? Es como una especie de... una sala común. No. No parece que encuentres nada. Nada, ningún caso ahí. Todo secreto ni nada. Estamos muy seguros de hecho de que no hay nada ahí. Chachi. Deberíamos ir a preguntar, deberíamos seguir investigando. Sí, preguntar, ¿no? Si primero tienes que saber quién es el fantasma. Vale. Pues vamos a salir de aquí. Oh, Spectro. Nos marchamos de momento. Respetamos tu espacio. Ignora, ignora a mi amiga. Oh, terpiedad, Spectro. Ojo de los espectro planas. Eso es un gesto de respeto en su cultura. No. No. Sabes leer. Sabes leer eso. Es mi chaqueta. Os deja de marchar sin problemas. Les digo a los niños, no entréis. Es mejor que no entréis. No podemos saber si la posada... ¿Por qué no? Porque no podemos entrar. Sí. Ah. Bueno, no vayáis a la parte de arriba, que se quiten abajo si quieren. A lo mejor vamos a dejarles en la calle, ¿no? Pero arriba tenemos otras cosas. Pero arriba tenemos otras cosas. No podemos dormir arriba ya. ¿Nos vais a echar? No, no. Eh, Nat. Nat. Escucha. Una pregunta. ¿Qué sabes de este espectro? O sea, porque acabamos de ver como unos niños y un tipo que estaba ahí como habéis sido unos niños malos. ¿Sabéis algo? ¿Os han dicho algo? Ah... Sí... A veces notamos como que alguien nos coge... Y nos intenta levantar. ¡Qué fuerte! Pero... Nos hemos acostumbrado. No vamos a hacer nada más. Eh. Sí que notamos que a veces como que... Nos pinchan... Sobre todo... Esto te lo dice... ¿Cómo se llamaba? Jenks. Wiggly? Jenks. Jenks. A mí no deja de pincharme la barriga. Me pellezca la barriga todo el tiempo. Oye... Bueno, vamos a... Vamos a ver... De momento podéis dormir en... No sé, por aquí. Además esto está limpio. Quizá prefiráis dormir aquí abajo. Vamos a ver... Vamos a investigar. Vamos a preguntar a ver qué es lo que pasa. Hmm... Eh... A ver... Tengo un par de ideas al respecto. A parte de... Bolo... Que es lo obvio. A parte de... Bolo... Eh... Broxley... Eh... Es... Del granio de taberneros. Tendrá un registro de quién... Ha tenido propiedad de la taberna. Tiene sentido. Digo yo, ¿no? ¿Quién más? Eh... ¿Quién más? A lo mejor... ¿Lervolarie? Lervolarie... Y... Tiene vergüenza sobre... 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 Todo nuestro linaje. Porque... Hay un detective privado... Al que no hemos visitado. Ya, a ver... Esas cosas hay que pagarlas y ya me estemos nosotros. Ya, pero por lo menos hay que curiosearlo. Otro día. Eh... El draconido se llama... Eh... Eh... Rizal, el pasapáginas. De hecho, no... No le preguntasteis su nombre la primera vez. Me suena que no... No. Vale, pues qué tal si... Qué tal si nos dividimos... Y vamos a... Pregunta... Investigada. Eh... Correlia... Tú tienes contacto con... El gremio de los taberneros. Quizá puedas empezar por ahí. Y además no te conviene nada acercarte a Bolo. A... Sí, querrás decir que a Bolo no le conviene que me acercar que a él. ¿Cómo nos dividimos el resto? Yo puedo hablar con Bolo si queréis. Sí. Yo quiero... Yo quiero ir a ver a Bolo también. No. Tú conmigo a otro lado. Que no quiero ver a Bolo. No voy a decir que haya otra gente ahí también. Pero... Te mire curiosamente. Vale, vale. Si no puedo acompañarte yo, Leodin, y... Deja que Tizu vaya con... Tizu. Tizu vaya con... Tizu. Tizu. Tizu le dice a Jarka. Si... Eh... Enséñale... El... El cadáver de... El... Del observador. Hmm... Sí, igual quiere comprárnoslo, es verdad. ¿Por qué no te vienes Tizu y ya se va a odrir con Leodin? Pero... Leodin dice... Que... Pero... Pues somos un... Equipo. Tizu y yo. Sí. Sí, pero... A ver... Tú... Quiere decir... Pasaréis tiempo... Separados, ¿no? No. Nunca. Bueno... Leodin... Leodin se fue a la cita con Redaer. Y no te llevas a Tizu. Claro. Tizu se... Tizu se... Tizu se... Tizu se... Tizu se mira a los pies avergonzado. No me lo llevé, no. Pues ya está. Esto os va a venir bien. Sí... Es bueno tener independencia propia. Bueno, vale. Yo voy con Adrien. ¿Y a dónde quiere decir? A ver... Podéis preguntarle a... A... A Rizal... Eh... ¿Quién más? A... Mmm... Fala... A la gente de aquí, del... Del... Del callejón. Vale. Pues a... No sé, Adrien. ¿A quién crees que es... Buena idea preguntarle? A todo el mundo. ¿Quiere decir vais a tener tiempo? En lo que... En lo que... En lo que... Jarkatizu y yo vamos y venimos. Si no, también tengo que acercarme al templo para avisar de la apertura. Vale. Pues vale. Pues hacemos eso. Vale. Me parece bien. Pues luego te veo, Tizu. Supongo. ¿No? Sí. Supongo. Venga, va. Tizu. Ya verás. Que hoy nos vamos a pasar lo de con vosotros. Realmente. Dudo que nos lo pasamos bien. Mientras se va andando con Jarkat, mira por encima del hombro a Liori, alejándose. Con cara de perrito. Reparte ahora el corazón. Vale. Entonces, ¿el grupo cómo se queda al final? Jarkatizu y Leonin van a ir preguntando puerta a puerta. Odril y Leonin. Ah, Odril y Leonin van a preguntar puerta a puerta. ¿Y Tizu? Sí. No sé. No sé. No sé. Allí se va a ir con Jarkat, pero a uno. Dond? Pues vamos a empezar con puerta a puerta. ¿Dónde queréis ir? ¿Dónde queréis ir? Leonin e... Leonin y Rodril. Es guay, ¿no? O sea, yo y yo juntos. Con dos cosas. Sí.. Muy guay, sí. No sé, es como No sabía Al principio Cuando te conocí Me daba como un poco de miedo ¿Miedo por qué? No sé Me impresionas bastante Eres como Es por el eyeliner Que me lo pongo muy negro No, es por No tienes miedo De decir las cosas Es como Maza de valiente ¿Sabes? Todo el tiempo Lo que dicen Lo que dicen ¿Cómo? ¿Soy una persona sincera? No, en realidad no No sé, pero bueno Me alegro que pienso bien de mí Supongo Claro que pienso bien de mí Creo que la que no pienso bien de ti eres tú A ver Yo me conozco mejor que nadie Yo me conozco mejor que nadie Sí ¿Mejor que tizo? Sí, a ver Tizo sabe como soy Igual tizo es la única persona que sabe como soy de vela O sea, con todas sus cosas ¿A qué puerta crees que deberíamos llamar primero? Tú eres la valiente Tú eres la que sabe como elegir con la... Normalmente a ti tú dices Habla con ese Y yo voy y hablo con ese Entonces tú tienes que decirme Leorín Habla con ese Y yo voy y hablo con ese ¿Sabes? Vale ¿Cuál es la que tenemos más cerca? Karen La que tienes más cerca donde está De donde estáis es T4 Que es La corona de Corellon Que es el herbolario de Fala Lefalir Vale Además Fala es mi maje Estuve la semana pasada comprando y Seguro lo entiendo ya Brillante Habla Voy Voy a hablar Ojalá ¿Algo sí? Perfecto Madrid La has clavado Ya solo te falta la mantequilla y los bolsillos No Creo que Voy a prescindir de ella Vale Pues voy Voy a hablar con ella Vale Pues Encontráis a Fala haciendo Sus Quehaceres normalmente Ya ha pasado la hora de comer Por cierto Estáis hambrientos Y Le encontráis Echando agua con un ¿Cómo se dice? No me sé la palabra Un spray Con un prisuris Con una especie de spray A las A las plantas más delicadas Por encima Y mientras trae una Una canción muy dulce Muy buenas tardes Que las necesitabas mucho Para ese momento Qué raro Sí Pero al final no sugi Pero mira a Adriel Y digo Mira a Adriel Igual luego Podemos probarlas tú y yo Cuando acabas de preguntar Que está muy bien Que está muy bien ¿A qué se habla? Sí Bueno Pero Perdona el susto Sí No Hoy Por desgracia No vengo a comprar nada Queríamos Hacerte unas preguntas Ya Creo que te comentamos Que No te he comentado No Que vamos Que hemos renovado La mansión Y la taberna Fijo que has visto Que hayan renovaciones Sí 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 Me parece Estupendamente Al menos por fuera No he entrado por dentro Pero tengo ganas de rara Por dentro Igual lo veo bien Pero tenemos fantasmas Entonces ¿Qué te suena Que ha habido cosas raras Ahí antes? No sé ¿Han muerto niños Ahí dentro? Ha habido Si no he escuchado el rumor De que había fantasmas Pero yo pensaba Que serían del tabernero Es por ¿Qué pasó? ¿Qué tabernero? ¿Qué pasó? Cuéntame Cuéntame La taberna la llevaba El último negocio que hubo ahí El que yo conocí Sí Era una taberna Que llevaba Un elfo Que se llamaba Leif ¿Cómo, cómo? Leif 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 Y Y Sé que Lo daba todo Por su trabajo Era su vida Estaba súper emocionado Con la taberna De hecho Pero bueno Parecía infeliz La verdad Y Lo que pasa es que A veces era un poco gruñón Y Y no sé Era como que la Como que toda su identidad Era la taberna Y Supongo que Al morir Pues Se quedó allí Nunca le conocí Se quedó Nunca le conocí pareja Ni Ni nada Tampoco familia Igual eso era lo único que tenía Y te suena a que Leif Leif era Hablara sobre fantasmas O sea Igual ya estaban cuando él estaba Puede ser Que ya hubiera fantasmas Antes Ahora que lo dices Yo es que siempre Las veces que fui Siempre había mucho ruido Entonces Nunca escuché nada Pero Sé que alguna vez Leif comentó que Cuando la taberna se quedaba vacía Escuchaba muchos ruidos En los pines superiores Él se quedaba a dormir Generalmente abajo Ya te digo Estaba muy unida la taberna Vale Vale Y no sabrás de alguien Que no sé Tenga muchos años Que hayas sabido Que había antes ahí O no sé O sea Por seguir indagando Pues Pues no La verdad Pero Tengo el recuerdo Tengo el leve recuerdo De que antes De Leif Era Hubo allí Un Creo que No sé Si un colegio Un colegio O un ospanato O algo así Puede ser No lo sé Pero seguro que podéis Confirmarlo con alguien Vale ¿Y aquí crees que puedo? Yo creo que No lo sé Pues no lo sé No hay nada Creo que yo Soy La verdad La verdad es que siempre ha sido En cuanto te metías Con algo en su taberna Si le hacías un solo rayón A su mesa No te volvía a dejar entrar Tú Pero si lo hemos renovado No sé Sonaba a niños riéndose Pues Pues no sé Igual algo del orfanato Bueno Mejor son varios Pero sí Gracias Gracias Están los niños Y están todo el mundo ahí Viviendo gratis Pues Muchas gracias Falga Ya No sé si puede considerar Que estén viviendo gratis ¿A qué? No sé si se puede considerar Que estén viviendo gratis Están muriendo de mal Odriel No sé cómo te llamas Me acabo de inventar tu nombre Pero El paladín Tiene razón Quiero decir Ellos ya estaban ahí Antes de que me llevases Pues sí Tienes razón Bueno Pues Seguimos yendo hablando Odriel Sí Pero La verdad es que Tengo hambre Y ¿Te apetecería comer algo? Tomar Tomarnos una copa De vino Mientras Comemos Sí Uy sí Guau guay Invitas ¿no? No tengo que iros un poco lejos Porque aquí La única taberna Es la vuestra Ya Vale pues Sí Podemos ir a Al distrito norte Vale Perfecto Pues Muchas gracias Falga Eres un encanto Volveré por aquí Quiero comprarme Alciras Fijo Gracias Vale Es el momento De Jarka y Tizu Que tardáis un Un rato Largo En llegar Al portal Bostezante Bolo está Donde acostumbra En la mesa Que generalmente Ocupa Cornelia Simplemente Porque le gusta Molestar a Bolo Que es la mesa Con más luz De la taberna Cornelia Sabéis que esto es cierto Porque esto ha pasado Sí 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 Y aprovechando que Nuestra Cornelia Ha ocupado la mesa Más iluminada De la taberna Vale Pues Yo me acerco Y Toco así En la mesa Un poco que estará Ocupado con sus Escrituras Y hago así Toc toc Sonríe Y cuando mira hacia arriba Hace No tengo dinero No tengo dinero Ya habéis aceptado la casa De verdad Que no tengo más Por favor Por favor No quiero problemas Que me gustaría bastante Apretarte hasta exprimirte Eso está controlado La taberna Sí Sí La taberna está Remodelada Hemos barnizado todo Hemos limpiado el jardín Hemos cortado el césped Hemos contratado bailarines Pero ¿sabéis qué? Que resulta que tenemos Fantasmas No sabemos cuántos Pero tenemos fantasmas Bueno pues Es que Por eso la compré Ya ¿Cuánto investigaste al respecto? Pues no llegué a investigar mucho La verdad Porque Solo estuve Un día Y luego Vinisteis vosotros Y no teníais nada Con lo que pagaros Así que os di O sea que no sabes nada No Nos vendiste Una taberna Y ni siquiera Investigaste No sabes Quién puede ser Ese fantasma Ni desde cuándo Está encantada Ni nada de eso O sí O sí O sí Los de la desbolo Sé que hay un fantasma Que se llama Leif Porque eso sí Llegué a investigarlo Que era la antigua Ah bueno Hay un fantasma Vale Pero También También Me parecía Escuchar algo Que no debía ser El mismo Pero no pude Llegar a investigarlo Pero parecía Que había muchas más Entes Que solo Leif Y Y ahí me quedé Pero si queréis Os puedo hablar De los fantasmas Fantásticos En general De los fantasmas En general Sí Bueno pues ya que hemos hecho El camino hasta aquí Sí Cuéntanos ¿Qué quieres saber De los fantasmas? Y saca uno de sus libros Pregunta Porque en la guía de Bolo Sí Sí pequeñín Puede 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 Estar vivo Pero es el fantasma El fantasma Puede 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 A un ser vivo Magnífico Genial Estupendo Pero No os dejéis poseer Por ningún fantasma Porque nunca suele terminar bien Era Sarcasmo Bolo A ver ¿Cómo podemos Echar Al fantasma O Mantenerlo bajo control? Pues Si queréis Echarle fantasma Porque No lo queréis ahí Tenéis Que Encontrar la forma De que aparezca Y Y Atacarle Pero Tened cuidado Porque Son bastante Son bastante violentos Si se han atacado Bolo Cuando he venido No sentía una animosidad especial Hacia ti Pero Pero se está Pero se está cambiando Pero si sostiene una información útil ¿Por qué? No porque Simplemente Cuanta más información me das Sobre el cuchifril que nos vendiste Y amplíes información acerca de Bueno, lo peligroso que es Librarnos de esos fantasmas Leif 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 no parecía un fantasma Malvado No No Solamente hay un Tipo O tipo Bastante agresivo Que No le gustan demasiado los niños Y además Pero hay muchos niños ¿Por qué hay niños? ¿Hay niños? Sí Hay niños Claro Niños Oh Qué interesante Podéis Podéis venir aquí Cuando Cuando descubráis Qué pasa con la mansión Podéis decírmelo Porque Me vendría genial Para que lo estoy escribiendo No Es que Es una labor de documentación Que La verdad Te vendría muy bien Para tu libro Sí Pero Es que el hecho De hacer habitable la casa Nos está saliendo Por un pico Vamos a tardar un montón En amortizarlo Estamos gastando más dinero Del que deberíamos Así que Si quieres que te contemos Todo eso Nos vas a pasar Sí Vale Y rascaré de algún sitio Para daros algo Por esa información Pero Y por ejemplo Me parece que puedes Ayudarnos Como mecenas Y Pagar La generosa aportación De La licencia De apertura Oye Se estáis pasando un poco Ya os he dado mucho Esa casa Me ha dado muchísimo ¿Sabes cuánto dinero Hemos tirado Simplemente Para hacerla habitable? Porque habéis querido Porque El mismo otro tonto De aceptar Esta casa Para venderla El único tonto Que podría haberla comprado Eres tú Pero Ahora Yo no soy el tonto Que la tiene Vale Menos mal que no está Tizu Tizu Agárrame Te puedo decir algo más Te puedo decir algo más De los fantasmas Cuéntame Te lo cuento Si no Si alejas Esa cimitarra De mí Te prometo que esta cimitarra No se va a acercar Ni lo más mínimo A tu cara Vale A los fantasmas No se les puede dañar Con armas En general Solo con magia Si Muy bien Y me inclino así Le doy así una palmada En el hombro Le digo Gracias por esa información Cuando sepamos algo más Superfantasma Y No sé Saquemos su Elaborada historia Y el porqué Está Encantando La taberna Vendré Y te la contaré A cambio De un módico precio Y antes de irme Le voy a hacer así En la cara Y aprovechando Voy a crear una llama Para quemarle el bigote Y movemos Coge así Y se tira la cerveza encima Y prende más fuego Y dice ¡Socorro! No, la cerveza No es signifuga O sea No es No es Implomable Ah, claro Vale, vale Porque no es un alcohol Es agua Claro Se la paga Se la paga Estaba pensando En como cuando te echas licor Pero nada Olvidé No, claro Pero el licor Sí que prende Que es un 60% de alcohol Pero la Esto es agua Es gigante Y mientras me estoy alejando Es como Se echa Se echa la jarra de cerveza Y se queda en plan Le ves que le falta Medio bigote Desde la nariz Hasta aquí ¡He cumplido la promesa! ¡No he acercado La cimitarra a tu cara! Y Y me voy a ir a su Maldita jena así Loca Dice Mientras me da la misma Le vuelca Le vuelca Le vuelca el saco del cadáver Del contemplador Sobre la mesa En plan Sobre sus papeles Se levanta de golpe Se levanta de golpe ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de amenaza De mafia? No ¿Qué es esto? Tú cuenta a mí ¿Ves que? ¿Ves que Bolo va a peinarse el bigote? Pero peina el vacío Y hace Y se vuelve a tocar así No puedo hacer Se acerca, lo mira Y lo toca con Con Saca una daga Lo pincha con la daga Está muerto Está muerto ¿Esto? Yo, yo Yo muerto Está muerto ¿Esto es un observador? Sí ¿Esto de dónde lo habéis sacado? Biblioteca ¿Cómo que en una biblioteca? Sí Gato Biblioteca Sí Pero si estos Seres Suelen estar en Sitios Más No sé Más Como en En cuevas En mazmorras En profundidades Igual dentro del pozo Pero en la superficie Sí Entonces Alcantarilla Cerca Nido Y señala La cosa No fastidies Pues Son muy peligrosos No sé si sabéis Pero Cada uno de los ojos Lanza un rayo diferente Y cada rayo Te hipnotiza De formas diferentes Sí Yo eso Yo ver Sí Pues ¿Y están por la ciudad? Sí Pues Habría que avisar a la guardia Ah bueno Entonces tú Paga Brillante Sí Enseñale a la cosa Brillante Bueno Ahora que lo dices No me importaría Estudiarlo Por dentro Nunca he tenido Un contemplador O sea Nunca he tenido 200 Monedas 200 Brillante Sí Sí 200 Monedas de plata 200 Monedas de plata ¿Verdad? No No Brillante No tengo 200 Monedas de oro 195 50 150 60 60 Trato Se la coge de la mano Y se va corriendo Brillante Brillante Y se va detrás de Jarca Corriendo Cuando veo que se está hecho Con brillante Brillante Le amas en la cabeza En plan Pop Pop Brillante 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 Vale Pues Pasamos con Cornelia ¿Esto? Cornelia Es como que Olo Dejame mirar un momento el mapa No tengo las localizaciones de los gremios Pero voy a asumir que Que sí que están en el distrito Bueno, no En el distrito del castillo ¿Vale? Tienes que hacer un pequeño viajecito ¿Vale? Vale Vale Eh Llegas a un edificio de corte bastante sobrio Pero que tiene un gran Una Una gran puerta de madera Y un Y una placa de metal Que En la que puedes leer Compañía de taberneros La puerta A su vez Tiene una puerta más chiquitita Que está abierta Que será para Gnomos y medianos No Quiero decir Es Como en las iglesias Que tienen el gran porta Ah, vale Y luego una puertecita Vale Pues voy a pasar Vale Dentro hace bastante fresco Porque es un edificio El típico edificio de piedra Con salones muy amplios Y nada, vas a entrar Ves una mesa de recepción Y ves que Yo ya he estado aquí, ¿no? Ah, bueno, sí, es cierto Tú ya has estado aquí Bueno, pues Entonces Ves que ya conoces A la persona que está En la recepción Que es un Un gnomo Que cuando te mira Te dice ¿Vienes a ver de nuevo Al señor Fairkittle? Al señor Sí Fairkittle es Broxley, ¿no? Sí, es Broxley Fairkittle Vale, sí Ya he escuchado Fresquito Y me ha hecho Muchas gracias Perdona ¿Has escuchado? Fresquito Fresquito Pues Sí, si tuviera un momento Para verme Es bastante importante Ah Pues Dejo un segundo Que le voy a avisar Ves que detrás Tiene unos artefactos Con diferentes palanquitas Y que Toca una combinación De palanquitas Y parece que algo pasa Que tú no ves Gracias, doy Y poco después Llega un papelito En un tubo Lo mira y dice Pues puedes pasar En la segunda planta Por favor El segundo desvaneo Conozco el camino Muchas gracias Eh, pues voy para allá Vale, cuando subes arriba Te encuentras a Broxley Detrás de su escritorio Como la última vez Y te mira y te dice ¿Tan pronto Os habéis arrepentido De haber comprado Esa taberna? Pues casi Señor Fresquito ¿Cómo era? Fairkittle Fairkittle ¿Ya habéis pagado? No puedo devolveros La licencia No vamos a devolverla Pero teníamos Algunas consultas Eh Me siento, ¿vale? Eh, pues Me siento Por cierto Broxley Es un Es un mediano ¿Vale? Sí Eh ¿Hay algún registro Sobre los dueños anteriores Del edificio? Ah ¿Para qué necesitáis saber eso? Para saber Quien nos ha atacado ¿Qué espíritu Del más allá Nos acaba de atacar? ¿Has atacado Un espíritu Del más allá? O varios No lo tenemos muy claro Eso sí que sería Un Sí que es un problema Deja que mire Te voy a ayudar Porque Porque No Ahora que pertenecís A la compañía De taberneros Son Tenemos la obligación De ayudaros Con este tipo De De problemas Es La verdad Que es un Es un alivio Contar con el Apoyo De una organización Tan prestigiosa Claro Por supuesto Ahora sois Uno más Broxley Ahora sois Uno más Ahora sois Del equipo Ah Son De equipo De la familia Ves que El mediano Salta de la silla Y dejas de verle Porque Desaparece Tras del escritorio Que es de tamaño Humano Y Le vuelves a ver Aparecer A un costado Y que va a mirar Un archivo Y empieza a repasar 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 Y saca Una carpetita Que ya viste En su momento Contiene Pergaminos Con información Sobre la taberna Como antiguos Antiguos Nos saldrá Dueños Propietarios Permisos Licencias Con antiguos Licencias Y contratos Se ponen Unas gafitas Chiquititas Empieza a repasar Los pergaminos Si Leif 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 Fue El anterior A vosotros ¿Estáis buscando Esto? Eh Algo Con niños Con niños A ver Empieza a pasar Páginas Pergaminos Y pergaminos Y mira Así Vale 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 Somos un gremio taberneros Así que no tenemos No pero a lo mejor Pensaba que Sabrías Donde Si puedo acceder A algún tipo de registro Del edificio De quien De quien Tenía la propiedad Del edificio Igual esto Nos puede servir Te cuento Hay un periodo En el que La taberna O hay un periodo De tres años En el que la taberna No estuvo en funcionamiento Pero No dice que No O sea No sabemos Si No estuvo en funcionamiento Como taberna O no estuvo Como En funcionamiento A secas Entonces puede que hubiera Otro negocio Entre medias Y la anterior ¿Cuándo fue? Pregunta ¿Cuánto viven los enanos? Pues No lo sé David el Novo 100 años 130 Es como su máxima O así 130 150 Me parece Vale Pues Hace unos Hace unos 90 años Vale Hubo un periodo Un periodo de tres años En los que no tenemos registro De que hubiera Ningún tipo de actividad Que estuviera relacionado Con las taberna Perdón Según la Esta dice que Su Su adultez O su Su Mera Es 50 Y Que Viven hasta los 350 350 Sí Vale Pues da igual 150 años Pero antes Lo estuve llevando Espera Deja que mire aquí Creo que hay un nombre Sí Vale Ulcoria Ajá 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 Eran Era Pertenecía a una familia De enanos escudos Sí Vale Vale Pero andaban muy mal La taberna no nos funcionó Y aquí viene que la tuvieron Cerraron por bancarrota El nombre es Vale Creo que está aquí Ah Además esta persona Creo que sigue activa En Waterdeep Se llama Ulcoria Stone Marrow Ulcoria Stone Marrow ¿Quién es? Pues He hecho algún trato con ella En el pasado Para proteger Algunos Algunos tabernas Es una Pertenece a la orden De vigilantes Y magos protectores De la ciudad Y Trabaja poniendo Glifos de protección En En algunos negocios Y sí que lo he utilizado Sí que he utilizado Sus servicios Para Para poner glifos De protección En algunos De las tabernas Del gremio La podéis encontrar Fácilmente Si queréis Si queréis Me puedo Poner en contacto Con ella Porque tengo su contacto Y Algo que se pase por Pues si no Sientes el favor Pero ¿Qué tiene esta mujer Que ver? ¿Fue ella quien la compró? De esos enanos Deja que mire Es que la compró Su familia Según veo aquí La compró Su familia Eso es Vale Vale Sí Eso es Perteneció a ella Y después Se la debió Vender Se la Se la debió Vender a alguien Porque entró en macarrota Pero eso Era ella Y su familia De De enanos Vale ¿Y no hay un registro De a quién Se la vendió? No No tengo registro Ese tipo de registros No los llevo ya Pues si pudieras Pedirle que se pase Por la taberna Por urgencia Sí, sí De acuerdo Porque Comprenderás Que no podemos Abrir Con un montón De fantasmas Somos homicidas Sí, sí Y al gremio Tampoco le interesa Que no habláis Quiero decir Recibimos dinero De todas las tabernas Todas las decanas Así que Y claro Hasta que no abramos No podemos Pagar ningún tipo de tasa Me pondré un contrato Con ella Ahora mismo Gracias Bueno Pues no te molesto más Dejo que le mandes El mensaje Con gran urgencia Porque vidas Dependen de ello De acuerdo Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Señorita Cornelia Señor Broxley Que pase un buen día Lo mismo le digo Saludos a la familia Vale pues Y me marcho Entiendo que En algún momento Llegáis Volvéis a reunir En la caverna De los cambios De Sune No, 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 no Yo estoy Comiendo Y intentando Que Leorin Se emborrache Para hablarle de amor Vale Adelante Ah Pero Leorin No hace falta Para charla Si Si le sacas Se lo debe Es gratis Tú imitas ¿Cuántas llevamos? Hemos ido a algún sitio Supongo Y hemos pedido Algo de comer Y un par de copas Sí, sí Acabamos demasiado Habéis ido a una taberna Del distrito norte ¿No? Está algo de ojos De donde estáis ¿Cuánto me va a costar La broma? No mucho Siempre se me olvida El precio de las cosas Están en el manual Del master Pero yo diría que En total Varias copas Puede costar Cinco monedas de cobre Si os pasáis Una moneda de plata Venga Pues una moneda de plata En total Tira Entonces eso Es que compráis Licores En plan Buenos Buenos ¿Eh? Hombre A ver Es que Odriel en el fondo Sí, sí León y los vice Uy Odriel Para él Siempre pide gachas Pero cuando Come con alguien Es como ¿Sabes? Dejen Estás ¿Estás intentando ligarme? No 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 Ah bueno No Lo que pasa que Pues no sé Me parecía como Bien ¿No? Sí, sí, sí Que aproveche Que Y pa' dentro Y pa' dentro Y pa' dentro Está bueno Está bueno Está bueno ¿Sabes quién me parece También que está bueno? Aparte del vino ¿Qué, qué? Y luego más El chico este Sí, hombre Que es como Amigo tuyo ¿Qué chico? Tizu ¿Te gusta, tizu? No 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 Que no Tizu Me parece muy mono Bueno No es un mono Es un pájaro Pero no 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 Sí, hombre Si quedaste con él Y todo Es que Rená ¿Sabes? Ah, eso Eso Sí Es muy guapo Luego, ¿eh? Ajá Luego más Ajá Luego más Ajá ¿Qué? No 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 sé Pues ¿Qué? ¿Qué opinas De él Así? Porque No No sé Como ¿Qué opinas Realmente De él? ¿Qué opino? ¿Qué quieres Que opine? ¿Qué queréis Que opine? Y acabamos Antes No No Queremos Quienes Yo No quiero Que opines Nada Yo Bien Yo Pues bien Entonces Todo bien No Pero A ver Neorium En serio ¿Por qué no? ¿Por qué estás Como defensiva Con él? ¿Yo defensiva? ¿Por qué? No No estoy Defensiva No Que me da la sensación De que estás Como Estás como A la espera De que él La acabe Para poder decir ¿Ves? Lo sabías Claro Hombre Pues evidentemente ¿Por qué? Me pica la nariz Y ya sé yo Esto tiene que movera Perdón Que algo Algo raro Algo raro Tiene que haber Siempre hay algo raro Ya bueno Yo también podría estar así contigo A la espera de que la cagues Para poder decirte ¿Ves? Lo sabía Pero Como Claro Pero tú ya lo sabes Pero yo ya te lo digo Tú pregunso Y yo ya te lo digo Hombre Pero Yo la cago todo el rato No tienes que esperar Puedes decirme ya Leorin Mala Te vas No No me parece que seas mala Bueno Leorin Imbécil Te vas Leorin Leas cagado Y te vas A ver ¿Está bien? No No está bien Pero tú no pagas el dinero No está bien Que hables de ti misma Así tampoco ¿Qué os pasa? Últimamente Con eso Pero es como yo hablo Sí Pero Hay que quererse a uno mismo Porque yo me quiero mucho 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 Me guapa Que en este Que en este Que en este Significa también decirte cosas bonitas Me miro en el reflejo del licor Leorin Guapa Vale Y algo sobre tu personalidad Que te guste ¿A qué? Algo de tu personalidad No solamente de tu física Leorin Espabilada Eres una espabilada Sí Sí Está bien ¿Ves? ¿Ves? Sabes decir cosas bonitas Y entonces Si sabes que tienes cosas bonitas Sí Te lo eres consciente de ello Porque no se va a fijar algo Alguien en sí Con esas cosas Sí Sí ¿Y tú? ¿Qué? Ya ¿Qué? 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 No Que te digo que pareces Y te pareces a él Sí Ajá Gracias Cumplido A lo mejor Renay también se fijo en ti Por eso ¿Por qué? Pues porque Eres guapa Y espabilada En el fondo eres divertida Soy muy divertida, ¿eh? Pero lo que pasa Es que Renay no sabe muchas cosas Y entonces He preparado Esa cosa Y me saco de aquí De repente Con pergamino Esta cosa ¿Esto qué es? ¿Y qué es esto? Es una lista Con muchas cosas Tú no sabes escribir, ¿no? Te la enseño Y efectivamente está vacía Aquí Ah Y Pero yo me acuerdo Pero yo me acuerdo Ok, de todo Yo me acuerdo Yo te Mira Llorín Qué buena memoria tienes, tía Qué buena memoria Vale ¿Y para qué se está lista? Para ¿Y para qué se está lista? ¿Para que Renay no te quiera? No, no Bueno, no Es la lista De las maravillosas cosas Que ha hecho Llorín en la vida Empezando por Pero solo te voy a revelar La primera Y es Fue un bebé Muy insoportable Pero no me acuerdo No estoy segura Pero tú no sabes Estoy bastante segura Vale ¿Y la segunda? Mira si el pergamino Está blanco, claro Una niña Pejeña Peor todavía Peor Pero tú ¿Por qué piensas así? ¿Alguien te ha dicho Que eras mala de pequeña? Sí Mi madre Bueno Pero tu madre ya no está aquí Y tú no eres esa niña No Si es tan aquí Si es tan aquí Me empiezo a desabrochar la ropa Leorín Leorín Por favor Mira Gemides Te enseño el brazo Te enseño el brazo Y tengo un tatuaje Es una calavera Con orejas de elfo Y Tiene como una Como una daga Clavada En plan así Como atravesada En el En honor a mi madre Tu madre Tu madre Esa que te decía Que eres una mala niña Y que no te quería Yo No te quería Joder ¿Y por qué no Te dibujas Un pico de pájaro? Un pico de pájaro En honor a ti Si tú la sabes Pero mira Aquí hay otra cosa Y me vuelvo a quitar Y tengo como dos alitas Pequeñitas Esto Esto es muy bonito Si eso no sabe Si eso no sabe Porque es que no puede hacerse Porque tiene plumas Y yo creo que le da envidia Y no sé Vale O sea que A ver Resumiendo Tienes La calavera de tu madre Recordando constantemente Lo mala hija que eres No, no Que se muera Es deseado Que se muera Ah, vale Mucho mejor La verdad Y te vuelvo a enseñar La ves El pincho Aquí Vale Pero no mataste a tu madre ¿No? No No sé No sé qué fue No sé dónde está O sea caso Vale No sé dónde está Y la Y la lista La tienes Preparada Para que Reinae Si en algún momento Te quiere Para que sepa Lo mala que eres No, no, no No Porque estuve hablando Con Jarca ¿Eh? Y Jarca me dijo Pero tú Qué cosas malas Has hecho ¿No? Porque no eres mala Mala Solo un poco mala Pero más imbécil Entonces yo dije Claro Claro Es que Jarca Tampoco sabe las cosas Y si no sabe las cosas No podéis opinar Entonces dije Yo voy a hacer una lista Con las cosas Y entonces ya digo las cosas Para aclararlo todo ya ¿Eh? Y anoche yo hice Y la lista Lo dije No sabes escribir Pero qué chulo queda Cuando haces Ajá Y te saques el pergamino Y entonces Si es el pergamino Lo ganamos Y hacemos la lista Y tengo listo Lo listo Sí En el fondo No es muy lista Sí Yo soy muy Superinteligencia Vale A ver Entonces Pero ¿Qué? ¿Y para qué lo has hecho? ¿Qué quieres informarnos con ello? A mí no me importa Lo que hayas hecho Informar 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 ¿Y por qué entonces Has ignorado a tu nares? No 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 Esa es mentira Yo A mí me dice el pernero Yo le doy en cartas Y yo digo Jaja Cartas Y las cojo Y digo Qué risa Y me las guardo Y me las digo ¿Quieres volver a quedar con él? A ver Yo 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 Pero si me lo cruzo Ahí está Vale Vale Más Más licor Por favor Si quieres que probemos Las hierbas Que tenías Vale 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 Y me saco Ya dos cigarros Liaos Yo No No Si he fumado En el Templo Y tal Alguna vez Pero Relajado Y feliz Relajado Y feliz Relajado Y feliz Sí 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 Yo Yo Estoy relajado Gracias Pues Pero entonces Nos lo tomamos O no nos lo tomamos Tú Tú Más Pero Uno para los dos En vez de Uno para Vale Vale Me guardo No te mechero ¿Te ves nero? ¿Dónde está Jarka? Jarka 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 ¿Dónde está Jarka? Creo que habrá una vela O algo ¿No? Sí Tienes velas Puro O una Vale En la vela Dale Dale Vale No sé No sé No está rara Nada Está bien Pero tú Inspira bien Hasta que lo notes ahí En los pulmones En plan Duro Fuerte Vale Tienes velas Tienes velas Llena La triva Aguanta ahí La respiración Un poco Que te queme Un poco Y luego Ya Desde luego Pero no estás Ni tosiendo Ni nada Súper bien Súper bien Odría Le pones Cómo de repente Todo gira A tu alrededor Y como que Los brazos Y las piernas Te pesan mucho Y de hecho Como que pierdes Un poco el control De tu De tu cintura Y te Te caes hacia adelante Y te quedas Como apoyado En la mesa Estás muy relajado Es que esto es Pa feliz Y pa dormir No es pa follar Porque Es Mal Lebrin Has calculado mal Esto Podría estar Apoyado así En la mesa En plan Pero porque Has calculado Bueno Me relajo Me doy una calada Nos relajamos Nos relajamos Me relajamos Yo A ver Lo que pasa Que Esta armadura Pesa mucho Sí Bien Pero no solo Pesa la armadura Pesa todo el tiempo Tú sabes lo que es Tener que estar Todo el tiempo Pensando en Zune Que pesado Que pesado La Zune Todo el rato Que pesado Tú Pero tú Yo la quiero Tú la quieres Claro Pero en plan ¿Cómo? En plan ¿Cómo? Pues si Tú la has visto A ver La he visto en sueños Como se le parece La diosa ¿Te parece en sueños? ¿Qué te parece en sueños? ¿Ya has estado en sueños? ¿Cómo estás? ¿Qué has visto en sueños? Oro Si lo quieres Claro Yo y el oro Y entonces Y hay una montaña de oro Y yo tengo un trono de oro Me siento ahí Sí Así Podría estar quedado a dormir Como va Le doy la calada Y hay que es que Bueno, la apago Que ya me veo Venir Guardo lo que queda Y Sigo bebiendo un ratito A cuenta de Odriel Hasta que Piense que es suficiente Y luego pienso ¿No estábamos haciendo algo? Sí Y ya nos encontrarán Y otro ¿Estáis demasiado seguros de eso? Bueno, supongo que Harka y Tizu Vuelven a la posada en algún momento Sí, os encontráis allí con Cornelia Bueno, Cornelia No sé tú Pero yo hoy He hecho una buena acción ¿Sí? Sí Y además He averiguado cosas Sobre Los fantasmas Pues Parece ser que Hay uno que se llama Leif Sí, un tabernero Parece que es buena gente Y Bolo es inútil Y creo que no nos ha dicho mucho más ¿No Tizu? Bolo es inútil ¿Qué noticia más novedosa? Pero Parece ser que No les hacen daño las armas Solamente la magia Lo cual está muy bien Porque yo Puedo utilizar magia Mira Mira que Sickfires Bro Mira Con las llamas Y bueno He utilizado este fuego Para quemar la mitad del bigote Creo que estarás orgullosa de mí Vale Yo lo único que pido Es que Le quemes la otra mitad Cuando yo pueda verlo Si me da Si me da Motivos para ello Ah bueno Y Tizu le ha sacado ¿Cuánto? ¿50 monedas? 60 60 monedas de oro Abres la bolsa Y hay 55 Va a haber que tener Una serie de conversaciones con él Va a haber que No te preocupes Tizu Voy a tener unas serias Al menos con él Al menos no hay una mansión pequeña Adentro Podría Unas muy serias palabras con él Vale De una mansión Yo he averiguado que Hace unos 150 años La taberna Pertenecía a una familia De De nanos escudo Llamado Que eran los Stone Marrow Pero entró en bancarrota Y la vendieron Y estuvo Unos 3 años Fuera de Funciona O sea No estuvo funcionando Como taberna Y Hay una mujer llamada Ulcoria Stone Marrow Que Pertenece a la orden de Vigilantes Y magos protectores Que Bueno Sigue Trabajando en la ciudad Hoy en día Y Va a ponerse en contacto Con nosotros Va a ponerse en contacto Con nosotros O sea que De momento no sabemos nada Eh ¿Cómo se llama este hombre? Broxley Ha dicho que se pasa Tanto urgente Y lo cierto es que Hasta que La taberna no gane dinero No va a hacer ganar dinero Al gremio Así que entiendo Que les interesa Darse prisa Pues sí ¿Sabemos algo de León y Adrien? No Pero deberían andar por aquí ¿No? Y van a preguntar Por el callejón Bueno Igual Se han liado por ahí En el sentido de que Igual se han Yo que sé Se han metido en algún problema No creo que se hayan liado Sería raro que se hubieran liado Hay que saber Leorin con tal de evitar a Renael Es que ha podido cualquier cosa No sé Tizu ¿Tú crees que Leorin Y Odriel Pudía haber ahí Yo ya no eché nada ¿No sabes nada? ¿De qué vas? ¿Cuál es tu rollo Tizu? Aparte de lo de Brillante Brillante Quiero decir Tiene que haber algo más Una persona No puede ser solamente Dinero 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 A mí también me gusta el dinero ¿Eh? Pero tengo Como más sueños Y Objetivos en la vida No sé Yo y Leorin ¿Ese es tu objetivo? Y dinero Y no calle Bueno Pero Ya estáis juntos Y no estáis en la calle Tienes una Tienes una casa Y su negocio ¿Ahora qué? Ahora Renard Todo mal ¿Por qué? Todo mal Porque yo y Leorin Y Renard no Todo mal Bueno Pero Tizu No sé Leorin tiene derecho A encontrar a alguien Y pasarlo bien Con esa persona Y Supongo que Tú también te puedes encontrar Yo qué sé Con un loro atractivo Que te llame la atención Y con quien Puedas No sé O Maxime ¿No te gustó Maxime? Eso será un poco Bueno vale No sé quién Para más Pero yo no Yo no conocí la gente Yo No somos gente De Jarca Pero yo nunca Papi Mami Y yo solo Leorin Ah bueno No me preocupes por eso Yo Tampoco es que Haya tenido La mejor de las familias O sea No en realidad No tengo una familia Me creó un tipo Pero yo A mí Leorin Salvar vida Yo con Leorin Siempre Pero porque haya más gente No significa que haya menos Leorin Es decir Ahora está Está Jarca Y está Audreyel Y estoy yo Y Leorin no ha desaparecido No Ya pero Leorin como hermana Y Claro Pero Cornelia ¿Tú tienes hermanos? ¿No? Si tengo familia Quiero decir Pero Quiero decir Mi familia no ha desaparecido De mi historia Mágicamente Porque haya conocido más gente A lo largo de mi vida Pero si tengo primos Tengo Tengo Tíos y tías Pero vosotros no entender Yo Frío Con Leorin Hambre Con Leorin Calle Con Leorin Navaja Con Leorin Todo con Leorin Que habéis vivido Una historia Súper Interesante Y Sois Familia La más Fuerte Pero Pero Sois Vuestra vida Está cambiando No podéis Ya y Tizu No os gusta Ya bueno Tizu ¿Y qué vas a hacer? ¿Largarte? ¿Vas a dejarlo todo? ¿Y te vas a tirar a la calle? Ahora que has encontrado La manera de no vivir Entre mierda Joder Pero La alternativa Es seguir Es renunciar a los brillantes Y renunciar A Al techo No Pero Brillante Y Leorin Y ya está Todo bien No No Si Si Tu quieres No calle Leorin Y brillantes Si Ahora lo tienes Todo No Ahora no Leorin ¿Cómo que no? Bueno pero a ver Que Leorin está en tu vida No significa que tenga que estar Pegada a tu culo Continuamente Es decir Lo entiendo cuando estabais en la calle Y hacía frío Y teníais que estar juntos Porque Igual tenía alguien Y os pegaba Un navajazo Y Pero Ahora Estáis No sé En algo parecido a una casa Podéis dejar de Estar Continuamente pegados Ya dormís juntos Lo cual es un poco extraño Pero Bueno Eso Ya dormís juntos Ya hacéis cosas juntos Además No sé Leorin Ya está viviendo su vida Por su lado Y eso tú lo sabes Quiero decir Supongo que Es muy duro Cuando Las cosas a las que estás acostumbrado Cambian Y La persona más importante De tu vida Ya no está O no está Como antes Pero Eso es bueno Quiero decir Ya no dependéis De una del otro Para sobrevivir Ahora podéis llenar Tú no entiendes Todo el mundo mal Menos Leorio Ah guau Gracias Perdón Bueno Corralia Tampoco Tampoco podemos Pero Pero Leorin y yo Leorin y yo En banda Antes que esto Ya Ya saber Cómo ser Ya Ya Sí Bien Pero Leorin No ha desaparecido Mágicamente El hecho De que ahora Haga otras cosas No significa Que Te quiera menos O que no vaya a estar ahí Para ti Significa que ahora Tú también Tienes tiempo Para hacer otras cosas Que quieres hacer Claro Ella Uh Confusión Ya Ya Volver Ya Ya Ay Sí Sí Qué hostias Te va a dar la vida Tizu Ya Ya Volver Y qué Menos Vas a tener Tizu Me parece Que Bueno Como dice Corralia Pero con menos Condescendencia Me parece que Antes o después Te vas a dar cuenta De que estás equivocado Y Creo que Si sigues por ese camino Y sigues intentando Que Leorin Esté solamente contigo Vais a acabar discutiendo Y vas a acabar perdiendo La de verdad Y Que conste Que no os conozco tanto Que prácticamente Pues Que os conozco Hace Dos o tres semanas Pero Sé algo Sobre Las relaciones Humanas Que He tenido Relaciones Totalmente Turpes Y Ese exceso De apego Y ese Ese deseo De Mantener a alguien A tu lado Al final Se vuelve en tu contra A la gente No le gusta Estar asfixiada Pero te hizo Una asfixia De momento Quizá ahora no Pero cuando Leorin Cuando Leorin Quizá no Renaer Pero quizá Yo qué sé Le guste a alguien De verdad Que no sea rico O Si consigue Pues mejorar Un poco su autoestima Y Buscar algo mejor Va a querer algo más No va a querer sustituirte Pero va a querer algo más Ya, ya Pero Te hizo ver Vosotros Muy divertido Jijiji Renar Y Leorin Jijiji Sí, sí Vosotros Brillante Brillante Renar Ya, ya Ah, no Qué va Ya, ya Cuando yo le digo A Leorin Que vaya con Renaer Es porque De verdad Me parece Que hace una buena pareja Y Disfruto Viendo como la gente Es feliz Yo Tengo No sé Si De verdad A Leorin Le gusta Renaer O no Le gusta pasar tiempo Con él O si no sabe Si le gusta Renaer O no O si Le quiere Estafar y ya está Pero francamente Yo no tengo interés En Sacarle dinero A Renaer A mí no me va a dar dinero No creo que lo tenga Si te digo la verdad Pero todo el mundo Quiere brillante Sí Pero la gente Quiere otras cosas Sí También quieren amor Y quieren sentirse bien Mira Tizu Si algo me ha enseñado la vida Si he aprendido algo Aunque sea por las malas Es que Es mejor Tener alejada El instinto criminal De las personas Que quieres Te gustaría que estuvieran en tu vida Y Quizá quiera Estafarle Quizá no Pero yo desde luego Cuando le digo a Leorin Que tiene que ir a ver a Renaer Y cuando le digo a Leorin Hey Te metes algo de verdad Bueno Y No lo hago porque Quiera quedarme con el de la de Renaer Pero además Ese chaval Realmente no tiene No tiene mucha pasta Creo que tenemos nosotros más Para empezar Tenemos un negocio Él No sé qué tiene Un pelazo Como Adrián Sí Adrián Tiene un pelazo bonito ¿Y vosotros por qué Y vosotros por qué no No sé Ir con otros Si tanto gustar Si tanto gustar Amor Tizu No sé si te has dado cuenta Pero He estado Las últimos 10 días Acostándome con una semi-orca Así de grande ¿Pero eso es amor o no amor? Ah no No amor Es Leorin Leorin ya diversión Con gente Tizu no importa Ya bueno Pero tampoco estoy cerrada A Yagra Es Maha Y todo eso Pero creo que no es mi tipo Pero si Por ejemplo Yo que sé Me encontrase alguien Que es Mejor Más decente Más No sé Más Afín Pues sí Supongo que Estaría Dispuesta A salir con esa persona Yo tengo otros problemas A la cabeza ahora mismo Y ese tipo de diversión No me interesa Bueno Cornelia No lo sé El primer día Me ponías ojitos Sí Pero desde entonces Las cosas No digo Sí te pongo ojitos Pero no me hubiera ido A la cama contigo Ah pero me los pones Entonces no era No era mi imaginación No era tu imaginación Pero aún así No me hubiera ido A la cama contigo Eso no es algo Que me interese Ah no Pues tengo que decirte Que dicen de mí Que doy mucho calorcito Y por cierto Desde que he aprendido A utilizar mano del mago Y estoy segura Y estoy segura Y estoy segura De que a la gente Que le gusta Que encuentra interés en eso Jarka Eh Dime ¿Ves a Nat Mirándote desde abajo Diciendo ¿Qué haces con la mano del mago? Esto Y le tiro de la camiseta Y la alejo Que no veo nada Guau Que guay Hazlo tan bien conmigo Hazlo tan bien conmigo Dice Squidly Squidly Eh Eh Mirad esto Quiero una pelota ilusoria Y la lanzo Se van detrás de la pelota ¡Aaah! ¡La pelota! ¡Cójala! ¡Pero perros! Es un buen momento Para dejar de hablar De Cochinadas en potencia En A viva voz Aquí en el sitio Donde conviven niños Recuerde que eres madre ahora ¡Oh! ¡Mierda! Ya no puedes ser Bueno, a ti y tú Ya no puedes ser un ser sexual Vaya Eh Creo que Tienes cosas en las que pensar Voy a salir un rato A No sé A mirar en el cielo Un rato Vale, digo que cuando veo Ya que Odriel Está más o menos perjudicado Ya le además Hemos dejado Porra medias En plan Bueno, vamos a calmarnos Y Leorin Lea a la vez Venga Vámonos Que nos matan Que Jarcan nos matan Odriel va como En realidad Todo es muy bonito ¿Sabes? Y estoy como muy contento De haberos encontrado Porque Es como tener Un segundo templo Y No es lo mismo Con estas manos De la rosa rubí Porque Son un poco estirados Así No 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 Pero eso es De cara a los peligreses Entre nosotros Es distinto No te puedes imaginar Las biologías Que nos montamos En lo No 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 Lo que pasa que claro Pues no queremos Contarlo Porque Vayamos a vender Este tipo de cosas A la gente O sea Nosotros no Pues seguro Que tendrían Por dinero Mazo de adeptos Tío En plan Si yo Con la de las orgías A tope El amor No se compra El amor Es independiente Del dinero El amor Es independiente Del dinero Te lo juro Leorin Te lo juro Pero si hay dinero Joder No No Si hay dinero Es otra cosa Aparte Por algún Del dinero Amor en la puta calle O amor en una mansión Te voy a hacer el amor En los dos sitios Leorin Te voy a asegurar No hay una mansión Sí Pero porque tú No has follado en una mansión Y por eso la tienes Como En vista bonita Y seguro que has follado En la calle Sí ¿Ves? Yo he puesto en los dos sitios Y te digo que La mansión Es igual Sí Tremendino Sí Odiriel va básicamente Apoyado encima tuya Aunque tú no puedes Con su peso Pero Odiriel va como Es como encima tuya No, 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 no Pero vamos despacio De tránsito Tardáis mucho en llegar Porque Estáis mirando O sea Esperáis Admirad cada flor Admirad cada escabarate Que os llaman la atención O sea Atardáis la hostia De hecho probablemente Cuando lleguéis Ya sea tarde o noche Porque habéis estado Un buen rato en el bar Y Encontréis a Jarca A Cornelia Y a Tichu Esperándoos Con cara Muy tensa Yo estoy haciendo un solitario Y no os repudís La masturbación Cornelia está Está Afinando sus instrumentos Tranquilamente En el porche Buenas tardes ¡Hombre! ¡Hola! ¡Madre mía la que traéis! ¡Felicidad! ¿A quién traemos? Pero Pero Odriel 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 Tú eras el responsable ¡Felicidad! Estoy responsable He pagado yo la comida He invitado a Leorín A comer ¿Verdad que sí? ¡Leorín! ¡Sí! ¿Sí? Tenemos información Del fantasma ¡Lei! 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 ¡El tabernero! Lo sabemos Lo habéis averiguado Antes o después De ponernos como cubas Y probablemente ¿Sabéis lo del orfanato? ¿Qué orfanato? ¡Ajá! ¡Chocas ese sí! ¡Podril! ¡Ahí! ¡Leo, no! ¡Ahí! ¡Choca! ¡Ahí! ¡Todos no sabían! Supongo que eso responde Al cierre de hace 150 años ¡Podril! ¡No sé cómo sería! ¿Cómo sería? ¡Podril! ¡Podril! ¡Leo, Miguel! ¡Leo, Miguel! ¡Leo, Miguel! ¡Leo, Miguel! Ahora dormir un ratito Con tranquilidad Eso es Eso es Pues lo siento Pero tienes ante ti A la genasía equivocada ¿Con tranquilidad? La genasía es de sueño Sueño así es Ay, y le salen gorritos De dormir por la cabeza Hombre de fuego Oh, Dios Voy a darle tortitas A Leorín Desde lejos En plan Me ves que hago así Desde donde estoy sentada Y notas como una mano Y me sirve que te hace así ¿El fantasma? ¿El fantasma? ¡Lei, para! No, le pegue esta a mi amiga Le tira Le tira de los calcetines ¿El qué? Que te tira de los calcetines Con mano del mago Ay, no Los calcetines buenos Que me ha dado Cornelia Que son un regalo De mi amiga Fantasma Déjame Fantasma, por favor Fantasma Ya está Deja de tirarte Gracias por interverlo Vale Voy a crear Con imagen silenciosa Voy a crear una imagen De De mantas y cojines En el suelo A los pies De Leorín y Odriel ¿Dónde está? Venga, ya está Ahí tenéis ¿Dónde está Tiz? Tiz está aquí Está aquí La magia de los sueños Sí es Eso es Mirad Ahí tenéis Para dormir Te dicen Que esta vez Te has bañado Y en vez de Como un pato Es otro acento Es otro acento No, no, no Solo huevo No es Kenku Es paloma Con la hierbita Bueno No sé, Chodria Después de ver Me estupo conmigo Tito ya no me quiere Pero estoy relajada Vale ¿Me ayudas a quitarme La armadura? Me molesta Va a dormir Tito, en Kenku Te lo has tirado Están en el tásped A la cama A la cama A la cama Se quita como puede La armadura Y se abraza Ya, pero te quiero decir El problema logístico Que veo aquí Es que han venido Hasta aquí Pero dormimos En el sitio De donde vienen Pues sí Pues ellos ahora Duermen aquí Así que No les quiero llevar Hasta aquí Otra vez No, no, no Duermen aquí Hasta noche Así que Yo me echo En las mantas Imaginar Qué gusto Un poco duro Esas mantas Es raro Es raro Ay, qué bien Bueno, pues ya sabemos Son muy cookies A quienes no podemos mandar A solas A buscar información De aquí en adelante Pero parece que Lo han encontrado Y cuando se despierten Y pues Después de dormir la mona Y que se les pase El globo que llevan Pues Supongo que podrán decirnos algo Yo Por mi parte Tanto hablar De mano del mago Me han dado muchas ganas De ponerla en práctica Así que creo que Voy a encaminarme Hacia el portal Vostezante A ver si Yagra Está Por ahí Hasta luego Y me voy Tengo una lista Tengo una lista Tiene una lista Tizu entiendo que se queda ahí Y A ver La voy a intentar La voy a intentar Arrastrarla Por todas las pibajas Nada Hace el proceso Habrá que alquilar Un carro Pero Es decir Aquí Eres conciente Que Odriel está abrazado A Leori En plan Con ella Pues durante 5 minutos Intentará sin éxito Tirar de De ella Para arrastrarla Eh O podéis hacer una Tirada de fuerza enfrentada Vale Odriel y Tizu Pero lleva Tizu Tiene menos 5 A fuerza Lleva las de perdida Va a perder Y el otro lleva La rodadura pesada Puesta además Bueno Los dos son un misterio Tizu tira con desventaja Fuerza Tira Fuerza Tal cual Sí O que Vale Tú tiras normal Madre mía Ha ganado Tizu Porque ya se me ha dado De hormiga A ver ¿Cómo ¿Cómo quieres Es que te ha dado algo de aquí? A la izquierda O tiras dos veces No, no, no Peor todavía Vaya par Vale Es espectacular ¿Qué dormido? No puedo tener mucha fuerza Él no hace fuerza Pero Tizu Tira Tira Y no consigue moverle Yo le lanzo las manos en plan Tizu Ven Ven Bueno, le tiro la manta encima Son imaginarias No, le tiro una de las mías Una de verdad Una pulgosa ahí con agujeros Tizu Ven a dormir Ven conmigo Ven conmigo Porfa Te echo de menos Conmigo Pero no quiero dormir Aquí en el suelo Un poco Un poco Sí, de poco ¿Vale? Bueno, me voy a sentar Voy a buscar a alguien Que nos pueda Que nos pueda ayudar A arrastrarles a algún sitio Con más techos Te quedas aquí vigilándoles Vale, yo los vigilo No te resulta difícil encontrar un carro Que os esté dispuesto a llevaros al portal Y el cochero se ha ofrecido a ayudaros a cargar El cochero y quien va detrás Que es quien cobra los billetes Se han ofrecido a ayudaros a meterlos dentro Por una propina Sabe del bolsillo de Leorin Porque sospecho que te escupa suya No, ha sido de él Ha dicho él Vamos a beber y vamos a fumar Y bueno Leorin es muy impotenteable Aquí termina la sesión de hoy Pero espera Cuando he llegado Antes de nada Antes de cerrar Cuando entramos en el portal Vostesante Si vuelves Sí que hay Cornelis Una mirada muy amenazadora Hace así con la cabeza Y dice No, basta ya No, no más Ahora sí Y aquí termina la sesión de hoy Porque son ya las nueve y media Y hay que comer Y hay que prepararse para mañana Que mañana hay que madrugar Tenía más cosas preparadas Pero van a pasarse a la siguiente sesión Ha estado Yo creo que el tema de la investigación Ha estado guay Y creo que lo habéis resuelto bastante bien Creo que habéis conseguido Bastante información Bastante buena información al respecto Y cada una habéis encontrado Información diferente Así que no sé Ha estado ¿Habéis estado bien? Era el momento de Utilizar por fin mis páginas blancos ¿Cuántos de aquí tenéis? ¿Puedes usar magia? Todos Me da teorín Teorín Encima no me gusta Me da yuyuns Lo de la daga de plata es un bulo eso ¿No? O sea, no Lo de la daga de plata Sí, con la plata puedes hacer daño a Incorporius A lo mejor a Incorporius Sí, pero a Fantasmas no Porque los fantasmas son otra cosa No son seres que incorpore O sea, sí Están vivos No, dice Resistencias A contundente Perforante Y cortante Que es lo que les ha dicho Bolo La plata sí que sirve Contra otro tipo de criaturas Pero contra los fantasmas parece que no Cornelia puede hacer magia Pero no creo que pueda hacer nada Contra fantasmas Contra fantasmas La nueva serie de televisión O sea, soy la única persona que puede hacer daño A ver, porque Cornelia solo puede hacer cosas sobre cosas que pueda ver Hombre, y tú solo puede Le puede charlarse encima Pero no Le puede charlarse ¿Qué? Pues te ayuda a recordar A ver, pero vamos a tener que darle de hostias al fantasma Igual podemos convencerle de que se vaya Pero estamos trabajando gratis Pues a esa gente Oye, ahora dijisteis que ibas a tener nuestras espaldas Pues ahora A ver, que tenemos que hablar con la señora esta De todas maneras Sí, templo de RedStream Lo hablamos ahora Y lo preparamos para la siguiente sección ¿Pensad que me iba a desarrollar? Gracias por ver el video Gracias.